En el Día del Maestro de Educación Especial a las 9.29, mirá qué linda que se vino. Damián de Santos, Zaira Nara, Zaira Nara, Damián de Santos, conductores de Morphi, todos a la mesa. ¡Qué frecquete! ¡Che! ¡Sí! ¡Hay que abrigarse! ¡Todos a la mesa! ¡Qué linda! ¡Todos a la mesa! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! ¡Preparada, preparada! ¡Uy, se echó a la mesa periodista! ¿Te lo robaste de Morphi Kid? ¡Qué bueno! Así que deportista que no lo alcanzo. Anda corriendo. No lo corro, pero ni loca. Total no va a compartir. Así tenemos, arranca el programa re loco. ¿Y qué tenemos, Zaira? Porque hoy es un súper, pero súper jueves. Ya saben que es mi día favorito de la semana. Mañana todos relajados, viernes. Joda, joda, joda. Pero hoy prepárense porque tenemos a los actores, a los actorazos de la película que se estrena hoy mismo. El Ángel. ¡La del Ángel! Sí, la del Ángel la vas a tener en exclusiva. Paulo Cablan te va a contar toda la historia de Carlos Robledo Puch y los chicos. El Chino Darín y el Toto Ferro. Dios mío, dos pendejos. Lindos, lindos es poco. ¡Qué buen jueves! Bellos, talentosos. Bueno, tienen una familia de artistas en general, ¿eh? Pero la verdad, vamos a contar la historia del Ángel la tiene claramente el señor Paulo Cablan, que en instantes nos va a contar los detalles de cómo el Ángel de la Muerte fue el protagonista de esta película maravillosa. Que van a ir a ver pronto, ¿eh? ¿Cuándo se estrena? ¡Hoy! ¡Hoy mismo! ¡Hoy! ¡Voy hoy mismo! Nosotros tuvimos la suerte de verla, así que no les vamos a contar. ¡Nada! Hoy nos visita la escritora Claudia Piñeiro, que nos va a contar todo sobre la ley de despenalización del aborto, que ayer, como todos saben, no salió. Así que también va a ser parte de la... Sí, perdón, esta madrugada va a ser parte de la información del día. Así que tenemos de todo, pero vamos a comer rico. Por supuesto, como siempre, por eso se llama Morphie. Santi, ¿estás despierto? Obviamente que estoy despierto. ¿Cómo no voy a estar despierto? Ya desayuné. ¡Estás despierto! Ya te arriba. Desayuné. Escuchá una cosa. Te enseño a hacer, por un lado, una colita de cuadril con unas papas maravillosas. Ahí la estás viendo, mirá. Eso es una colita de cuadril, mirá. Colita de cuadril rica. A ver, a ver, a ver, empujes. Correte, guarda. ¿Qué tiene? Está como cortada. Está toda claveteada, cortada, espectacular, con unas papas maravillosas. ¿Tiene un vinardi eso? Un vinardi, mirá, obviamente. Mirá, mirá. Mirá el ajito. El ajito, el tomillo que está dando vueltas por ahí. Corro esto por acá. Ahí va, mirá, ahí lo corrí. No. Corrió a mí, corre. Ahí está. Voy a presentar, te voy a enseñar a hacer esta colita de cuadril al horno, que es un espectáculo. Mirá, mirá las papitas. Y esas papas tienen cosas. Las papitas tienen cosas, sí. ¿Qué tienen? Esas papitas tienen un poquito de queso, tienen un montón de sabor. De magia. Están buenísimas, de verdad. Uy, te haces estas colitas, eh, a full. Obvio. Espectacular. Mirá, con la base de cocción. La reducción, ¿cómo aprende, Mariana? No, 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 no. Una reducción, una salsita de vino tinto espectacular. Mirá, mirá cómo dibuja. Salsita de vino tinto espectacular. A ver, que sepa es. Es un Malbec. Que yo sepa. Que yo sepa. Y esto es lo salado. Pero lo dulce. ¿Qué tenemos de dulce? Tengo la torta de manzana más fácil del mundo mundial. No, es dificilísima. Es dificilísima. Me quiero comprar manzana. Meri, acá la tengo acá, perdón. Hacete la lista. Mirá esto. ¿Qué vas a necesitar? Manzana por un lado. Ir a comprarla a la panadería. No es de panadería. ¿Qué la hiciste vos? De roticería. No es ni de panadería ni de roticería. De restaurante. Es de la nona. Mirála cerca, mirála. Con unas manzanas, un poquito de... No, no vale morderla en el plato. Mirála, mirála. Es de manzana la que la muerde ceba. Un poquito de manteca, harina, azúcar, un par de huevos y manzana. Mirá cómo la hipnotizó. ¿Ves? Esto lo podés hacer. Lo podés hacer, lo podés hacer, sin problemas. ¡Ay, cielo! En un ratito no. Bueno, ¿cómo estamos con las noticias, Zay? Muy bien, muy cargada la mañana, Dami. Acá estamos con Meli. Buenos días, Meli. Si quieren, para arrancar un poquito, para que los que todavía están en la cama, en casa y no saben cómo vestirse, ¿cómo va a estar el clima en el día de hoy? Para tirarte todo el placar encima. Todo lo que encuentres te lo tirás encima. Un viento de novela. Pero, ¿sabés qué? Acá, 12 de máxima, es decir, hace un frío, te la bancás. Fíjense lo que pasó en Rosario. Allí se voló, como resultado de un temporal ferozísimo que hubo, el techo de una escuela. Eso, miren, ¿eh? Bueno, estas son imágenes y secuencias que nos fueron enviando de cómo afectó el temporal en esa zona de la Argentina, a donde había un alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. Esta claramente no es el techo de una escuela, pero no importa, da cuenta del viento que había. Ahora sí, las consecuencias, árboles caídos. Fue una de las zonas más castigadas por las fuertes ráfagas de viento que azotaron durante toda la noche. Estaba previsto, acá también estuvo así, pero por suerte las consecuencias fueron menores. Bueno, queríamos reflejar cómo se vivió este alerta emitido por el Servicio Nacional. Ya cesó, hoy las condiciones van a ser distintas, pero sí va a hacer mucho frío. Y atención, miren lo que pasó también en Rosario, con un paso a nivel sin barrera, a donde una conductora de 28 años manejando una camioneta pasa imprudentemente con un tren que estaba avanzando. ¡Ay, Dios mío! Un tren carguero, por suerte, aunque ustedes no lo puedan creer, no pasó nada. Solamente recibieron heridas leves, menores, la conductora y el co-conductor que iban en esa camioneta y lo mismo con la persona que manejaba el tren. ¿Cómo no lo vio? Preguntan, bueno, porque no está sinalizado, porque no hay barrera. De todos modos, por supuesto, cruza de forma imprudente y a mucha velocidad sin siquiera mirar. Estaba ahí, se veía. No, 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 le hizo un sanguichito que pudo haber terminado en cualquier cosa. Tremendo. Y por suerte, digo, una conductora de 28 años que está ilesa, solamente tuvo que ser atendida por heridas leves. Tremendo, ¿eh? Algunas de las cosas que pasan cuando están mal sinalizados los pasos a nivel y cuando más se cruza de una forma, claramente no mete a mucha velocidad. Y el conductor, pobre, lo que pasó. Bueno, y la etapa del día de hoy, Meli, ¿cuál es? Bueno, la etapa del día de hoy, por supuesto, tiene que ver con todo lo que ha dejado una noche muy intensa en el Senado de la Nación, con cosas que no podemos pasar por alto, más allá del resultado que era previsible. La ley, como les decía, tal como venía de diputados, no salió. Pero nosotros lo que queremos durante toda la mañana de hoy es, primero, analizar qué va a pasar con las pibas que hoy tienen que ir a abortar. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué nadie puede contener una situación que es innegable? Pero fíjense algunas de las barbaridades que se dijeron ayer en el Senado de la Nación. Por ejemplo, la que dijo el senador por salta, Rodolfo Urtubey. Primero vamos a ver cuál fue el resultado de la votación y después nos metemos en detalle con cada una de estas perlas indeseables que dejó ayer nuestro Congreso de la Nación. ¿Así se votaba la ley? Ahora sí, se vota. Los que voten rojo están rechazando, los que voten verde están aceptando. Ah, ya está. Negativos, 38 votos. Afirmativos, 31 votos para la media sanción en general. Resulta negativa. En consecuencia, el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Se harán las comunicaciones correspondientes. Así se votaba. Y mientras tanto en la calle, en la Plaza Celeste pasaba esto. Así se recibía la noticia. Bien temprano nosotros a la mañana, SAI, estuvimos conversando con la gente, las historias, por qué estaban a favor, por qué habían elegido el símbolo celeste para acomodarse en ese costado de la plaza. Con algarabía, con festejos, con pancartas y con estruendos recibieron esta noticia, también con fuegos artificiales. Y mientras tanto, esto pasaba en la Plaza Verde. Mucha angustia. Dolor, llanto, principalmente colmada por chicas muy jóvenes. Fue incesante la llegada de gente, a pesar del mal clima, de la noche gélida, las lluvias. Todos quisieron estar presentes. Fue, sin duda, una noche histórica, más allá del resultado previsible. Fíjense también las más chiquitas, cómo comunicaban y cómo compartían en su propio lenguaje, a través de los teléfonos celulares, cómo se iba viviendo este minuto a minuto. Mucha decepción. La palabra para mí que representa mejor lo que pasó anoche en la Plaza Verde fue eso, desilusión, decepción. Y la angustia de no poder, como te decía, Zaira, darle una respuesta hoy a una realidad que es innegable. Y es así también. Y una realidad que va a seguir sucediendo. Exactamente. Y lamentablemente es una realidad que no sé quién se va a hacer cargo de las madres o de las chicas que tengan la decisión de abortar y lo tengan que hacer en un lugar clandestino y lo tengan que hacer sin recursos y lo tengan que hacer con una percha o como fuera que lo hagan. Tal cual. No sé quién va a responder sobre esas vidas que no van a estar. Es absolutamente pertinente la pregunta que te haces y la que se hicieron anoche muchos senadores que expresaban que era realmente preocupante la realidad que nos queda de aquí en adelante, que es una realidad que existe y que es cotidiana. Estos son los incidentes que se registraron ayer. Ocho personas detenidas, una persona que tuvo que ser atendida por el SAME. Hubo también compañeros camarógrafos que resultaron heridos, lastimados, con estas pedradas que volaron. Lamentablemente esta tampoco es la forma de rechazar una decisión parlamentaria. Por algo este tipo de debates tan cargados, tan profundos, que a todos nos hace reflexionar. A pesar del resultado no pueden ser recibidos de esta manera bajo ningún tipo. Esto es repudiable, por supuesto. Esto no tiene nada que ver con la cuestión de fondo. Y que termine en violencia realmente no es lo esperado porque todos estamos tratando de que se pueda llegar a un acuerdo, de que podamos estar todos contentos. En un rato va a estar Claudia Piñeiro, como les adelantábamos hace un ratito, la escritora que ella obviamente defiende la legalización del aborto. Hizo hoy una nota para el diario Clarín muy interesante y creo que explica muy bien su postura y explica muy bien su tristeza también, ¿no? Pero a la vez estar todos contentos los que estamos a favor del aborto legal, de que hoy se pueda hablar de aborto, de que hoy ya el aborto no es mala palabra y ella nos va a contar un montón de cosas que se vivieron ayer. Sí, reflexionar sobre, digamos, reflexionar sobre también, tal vez hoy no pudo ser esta ley, pero sin lugar a dudas es una ola que empezó a activarse y que no se va a detener, que es la ola feminista, es una ola que nos obliga a pensar en una nueva realidad, una realidad que ya no podemos mirar para un costado, porque si bien la ley no salió, y ya cierro con esto, si bien la ley no salió, también hemos escuchado desde junio en adelante historias de mujeres reales que se atrevieron a contar en primera persona las distintas vicisitudes por las que pasaron una vez que llevaron adelante embarazos no deseables. Y también la palabra de profesionales que tuvieron que ver o atender mujeres muriéndose como consecuencia de la clandestinidad. Sin embargo, hay situaciones que parecen mentira, pero que también se dieron ayer en el Senado. Te decía más temprano, Rodolfo Urtubey, el senador por Salta, se refirió de una manera muy escandalosa a situaciones que suceden dentro de los hogares que tienen que ver con los abusos sexuales intrafamiliares. Dijo que a veces la violación no es con violencia. Escúchenlo. Su formulación, la violación por supuesto que está clara en su formulación, aunque yo creo, señora Presidente, que realmente habría que ver aquellos casos, porque hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la violencia, sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco se puede hablar de consentimiento, sino de una subordinación, de una sujeción. Con lo cual creo que hasta tenemos que, en esta discusión de las causas, sería sano avanzar en esta cuestión de la ausencia de voluntariedad, entendido con cierta amplitud, que no es solamente la violación clásica. Por un lado, y por otro, en riesgo a la salud, también tendríamos que trabajar, ya no en el peligro a la vida, que está claro esa formulación, sino en el riesgo a la salud física o psíquica de la mujer embarazada, tendríamos que hablar realmente en qué entendemos por esos riesgos, tendríamos que tratar de tipificarlos. Es un senador por la provincia de Salta. Yo, no sé si ustedes recuerdan que cuando empezamos a repasar a los oradores que iban a tratar de abrirle la cabeza, cosa que evidentemente no se logró, en muchos casos no se logró, hay una chica de 16 años, una chica salteña, que se puso a hablar contando en primera persona cómo viven las adolescentes que resultan violadas, abusadas, embarazadas, son expulsadas de los colegios, son señaladas, son dejadas al margen totalmente de la sociedad conservadora de la provincia de Salta. Lo que dijo este señor es gravísimo. Yo entiendo, si usted hace un esfuerzo en su casa y lo repasa, tal vez puede terminar de entender qué es lo que él quiso decir. Lo hizo pésimo, lo hizo mal, con palabras indeseables. Esto es lo triste, ¿no? Refiriéndose de una manera absolutamente asquerosa a un hecho que marca de por vida a una mujer. Y creo que esto es lo más triste. Creo que más allá de que la ley ayer o hoy no se haya dado, me parece que lo más triste son las cosas que dijeron, las cosas que tuvimos que escuchar y soportar. Porque una violación es violencia por el acto de violación. No hace falta que te pongan un revólver, no hace falta que te peguen. Una trompada o te priven de tu libertad. El acto ya es violencia. Entonces me parece que esas cosas que tuvimos que escuchar realmente son una falta de respeto y ya uno ni hace falta escuchar el voto después de escuchar algo así. Y después hacerme acordar que digas sobre eso que decís vos, algo que también dejó María Eugenia Vidal en una de sus declaraciones refiriéndose sobre los embarazos a adolescentes deseables. Después, en un ratito, me refiero a eso porque hay que seguir avanzando porque la noche de ayer, la madrugada de hoy, dejaron realmente fragmentos que algunos son escalofriantes. La presidenta del Senado de la Nación, Gabriela Michetti, tuvo algunos exabruptos. ¿Por qué? Porque le quedaba el micrófono abierto. No es la primera vez. Una vez, por ejemplo, en medio de una sesión, estaban hablando y debatiendo sobre el presupuesto y ella se ve que encontró el desorden típico de la mujer adentro de la carta. Y dijo, ¿qué quilombo que tengo en esta cartera? El micrófono abierto delante de la sesión. Pero ayer era un día indeseable, ¿no? Para que se le escapasen este tipo de exabruptos. A ver. Yo no acepto estas cosas, como no acepto que esto sea el holocausto, como se lo plantearon al senador Alperovic. Senadora, me deja decirle algo. Sí, señor, presidenta. Me da miedo que le haga mal estar. No, no se preocupe, mire, ya me ha hecho mal. Todos estos meses... Y vamos a cumplir el tiempo y evitar seguir dilatando discusiones estériles. Que ya lo cumplimos al tiempo, senador. Y eso es lo que se acordó. Me toca conducir a mí, no a usted. Ni a usted. Me toca conducir a mí. Usted conduzca, pero deje cerrar. Usted conduzca, pero deje cerrar, presidenta. No, pero a ver. Entonces, ¿para qué ponemos reglas? Explíquemelo. Estamos discutiendo y no tiene sentido que termine la senadora. Usted no tiene que conducir la sesión. Pero yo no conduzco. Usted no tiene que decir cuándo termina alguien y cuándo sigue alguien. Lo tengo que decir yo. No, solamente le digo lo que se partió en la web parlamentaria porque usted no estuvo. Me parece que hasta este momento el Senado realmente ha estado a la altura de las circunstancias con un debate respetuoso que ha ido por un buen camino. Con un debate respetuoso que ha ido por un buen camino. Ese exabrupto, ese insulto era para Naydenov. Les recuerdo a ustedes, por si no saben, es el hombre que acaba de perder en una situación trágica y tremenda a su esposa y a su hijo. Y ayer en el cumpleaños de su hija, él, a pesar de esa situación dolorosísima, estaba presente allí con un compromiso hacia las mujeres que hoy mismo en una salita de emergencia tienen que ir a abortar o en una habitación clandestina tienen que ir a abortar. La Presidente del Senado, Gabriela Michetti, con el micrófono abierto, dijo que es un pelotudo. Una falta de razón. Porque quería hablar un poco más, porque quería terminar de cerrar. Y antes, breve, para ponerle un contexto, le hablaba a una senadora de Tucumán, otra de las tantas provincias conservadoras, una senadora de Tucumán que estaba a favor de que saliera la ley. Y ella estaba contando, reflejando cómo viven las mujeres esta situación. Y ella la interrumpe con una pavada total. Tengo miedo que le hagan mal. No tenía ningún aporte lo que estaba diciendo. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Hay más, hay más que rescatamos. Así se votaba en el Senado esta madrugada, cerca de la una y media de la mañana. Vamos a repasar. En ese momento, Gabriela Michetti, también con el micrófono abierto, casi como un árbitro tendencioso, festejaba de esta manera. Aclaro que vamos a votar la media sanción que viene de diputados en general. Y vamos a votar sí, si aceptamos la media sanción. No, si aceptamos, si la rechazamos. Muy sencillo. El no es el rechazo. Y el sí es la aceptación. El no es el rechazo. Y el sí es la aceptación. Sí, rojo es el rechazo, obvio. El verde es la aceptación. En un momento, cuando terminan de votar, se les escapa como bien en la cancha. ¡Vamos todavía! Y además, alrededor de las diez y media de la noche, el debate terminó tipo dos de la madrugada. Y diez y media de la noche, ella dijo que había problemas de seguridad y que por favor que se apurasen, que votaran un poco más rápido. Se quería ir a su casa. Un tema tan importante como este. En fin, pero hay mucho más. Hay mucho más, vamos a estar con Claudia Piñeiro en un ratito. Vamos a escucharla y enseguida también vamos a escuchar al presidente que también va a dar su opinión sobre todos estos hechos que pasaron. Sí, ya se refirió hace un rato. Bueno, ¿querés hacer una torta fácil de manzanas? Sí, por supuesto. ¿Quién no tiene un par de manzanas en su casa? ¡Obvio! ¿Qué necesitamos? No, manzanas. ¿Qué necesitamos? Obviamente, necesitamos. La torta, perdóname. Perdóname, no te quiero encima. Quiero arrancar con todo. Pero esta es la torta, la torta que a Malena, ¿qué le produjo? La hipnotizó. Mirá cómo está. Malena, es la torta más fácil del mundo. Malena, ¿pero por qué la mía tan detenida? La dieta de la concentración. Sí, Malena. ¿Quién hace mucho este fin de semana? ¿Qué va a ser mal, Malé? Hoy ya. Hoy mucho. Malena es agradecida, la disfruta. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero manzanas. A ver. Manzanas tenemos todas. Sí, ¿qué tal? ¿Qué más? No, no, no. Necesito manzanas, punteros. Manzanas. Manzanas, huevos, un poco de harina, polvo de hornear, manteca y azúcar. Y así arranca una súper torta. Torta fácil, de verdad. Y hay limón. Hay limón. Buscás si tenés todo esto en la heladera, porque... ¿Qué? En un ratito, además, nos visita Toto Ferro y el chino de harina. No. Y él te dijo, para tomarte unos mates, para ver este programón. Arranco. Arranque. Ay, me va a sacar un dedo. Me hizo acordar al ángel. No arranque, Georgina. No arranque, porque la gente tiene que agarrar las cosas de la alacena, de la heladera. Agarrate todo. Anda rompiendo los huevos. Sí, rompe los huevos, como hace Georgina. Y nosotros nos vamos a su parte y ya venimos. Bueno, más allá de la torta de manzana. Malena. Se lo comió todo. Basta, Malena. Se comió toda la porción. Pero no triste ahora. Malena. Estaba dieta. ¿La dieta sin harinas? Estaba dieta, se da cuenta recién. Bueno, es un detalle. Me olvidé, me olvidé. Disfrutalo, disfrutalo. Esta torta que te hipnotiza Santiago Georgina y Santiago Claudio. Ya llegan los protagonistas del Ángel, una película que se estrena hoy. Hay que verla. Tremenda. Una historia increíble. Muy seductores los pendejitos estos. Sí, lo dijo López Oroz. ¿Cómo? ¿Son seductores? Lo dijo, ¿eh? ¿Son seductores? Sí, claro, son seductores. Ya sabemos que el chino de harina es un potro. Y el toto, porque no lo conocíamos, es un bombonazo. Si yo me casé con Rafa Ferro, es como mi jastro. Sí. Es mi jastro. No puedes hacer nada con él. No, 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 con el padre. No mezclemos las cosas. No, aparte te mata, te pego un tiro. No, me ha miedito. Me ha miedito, nene. Sí, 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 sí. Me voy, me voy. A vos te encanta la torta. Yo también, me voy con vos. Ven, ven, ven. Ven con todos, chicos. ¿Te gusta la torta de manzana? Sí. ¿Te fascina? No, manzana. Manzana, qué difícil de hacer. No, es una pavada. Te voy a pasar la receta más fácil del mundo para hacer torta de manzana. Dale. Torta de manzana, budín, buenísimo. Ah, bien. Vas a arrancar con manteca blanda con un poquito de azúcar, ¿de acuerdo? Ahí está. Cuanto más blanda, ¿está? No está tan blanda. ¿Sabes que no está tan blanda? No. No. ¿No está tan pomada? No, no está tan pomada. ¿Querés que esperemos un ratito? No está en la pomada. No, voy, voy. ¿Querés tomar tu mante? Porque está fresco. Está fresco el día. Y 9,4 de temperatura, pero 3 grados menos de térmica. Obvio. Se siente por el viento. Se siente. Está fresco y batata. Escuchá una cosa. Sí. Mirá qué fácil que es esta receta. Está pasando aquí a mi... A tu costado. A mi costado. Mi diestra. Me pierdo. Diestra. Me pierdo, claro. Lo tengo al revés. Claro. Escuchá una cosa. Manteca con azúcar la empezás a batir, tratando de generar una crema con esto. También le vas a ir tirando un poquito de esencia de vainilla. Ahí está. Y después, seguramente, vos, te paso el teléfono de Nicolás Gutiérrez Pavón. Sí. Y le decís, Nico, anda rayando mientras yo voy batiendo esto. Rayando el limbo. Ya está. Nico, una cosa. Solo la parte amarilla porque la blanca es muy amarga. Claro, Nico no sabe. No hables que no estás autorizado, Nico. No cobrás para hablar. Escuchá. ¿Qué voz tiene, Nico? ¿Podemos microfonear a Nico? No, Nicolás es músico. Bueno, dejaste, ya está todo. Sí, bueno, tocaste, tocaba. ¿Cuál es tu nombre? Nicolás Gutiérrez Pavón. No habla él, ¿viste? No. Ahí está. Bueno, listo, perfecto. Entonces, manteca, azúcar, esencia de vainilla. Perfecto. Y le pusimos ralladura de limón. Bien. El limón y la manzana queda perfecto. Por eso te digo, metéle ralladura de limón que le va a quedar muy, muy bien. Bien ahí. ¿De acuerdo? Después empezás a incorporar huevos. Huevitos. ¿Cuántos? Mirá, le voy a poner, tengo 2, 4, 6, 8 huevos. 400 gramos de huevos. Exacto. Cuadra, a ver, te lo digo. 50 gramos. No me digan los gramos de los huevos, chicos, porque yo no peso los huevos. Hay huevos más grandes también. Decime cuántos. La pastelería, Zaira, señora, señor, la pastelería es exacta. ¿De acuerdo? Si yo te digo que la pastelería es exacta, es necesario que vos, para que esta torta de manzana quede bien y coagule como corresponde, tenés que poner 400 gramos de huevo. Nunca vi a nadie que pese un huevo. Tengo los huevos de 50 gramos, ¿no? Claro. Los primeros ingredientes fundamentales, fundamentales, si vos vas a hacer pastelería en tu casa, casera, la torta de manzana, bien, ¿cuál es? Un termómetro, tenés que tener siempre un termómetro, tenés que tener una balanza. Pero de cocina. Una balanza de cocina, todo de cocina, ¿no? Claro. Si no te empezás vos, después te empezás con el huevo. Y si te aumentes, está bueno eso. Está bueno eso, está bueno. Muy bien. Después te los mandamos por WhatsApp, Malena, Malena, está buena la idea de los huevos. Pero por ahí no te da. Obvio sin cáscara, hay que pesarlo. No, no, pesalo con cáscara y todo. La cáscara no pesa. No te va a variar casi nada. Siempre decimos lo mismo, 50 gramos, 50, 55 gramos va a pesar cada huevo. Pero a veces son más grandes, más pequeños, ¿entendés? Sí, hay de los dos huevos. Y ahí lo tenés. Ahora, ¿qué hice? Entonces no es tan exacta, Giorgini, si me haces pesarla con cáscara, que la cáscara después no se come. Ay, chicos, pa. Telef.com repasan la receta divina. Sorry, pero lo tenía que decir. No es exacta la pastelería, no es exacta. La pastelería es exacta. Pesalo sin cáscara. Lo que digo, nos vamos a derivar un cachito, pero lo voy a hacer. Es un segundo. Si te pesás con los huevos encima, en el bolsillo, en la balanza del baño, pesáte la... ¿Entendés? Porque si no tenés que estar pesando el bowl y todo eso. Claro, es un lío. No sé calentar, Saira Nara. Vale, 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 vale. Ok, perfecto. ¿Nos entendimos? Sí, sí, sí. Y aparte, vos te vas a bajar. Escúchame una cosa. ¡Epa! Yo no me los banco tanto tiempo seguido. ¿Cómo sigue esto? Ya nos dimos cuenta. Una cucharadita, una cucharadita de polvo de hornear ahí. A la harina. A la harina, ¿de acuerdo? 4-0 la harina. Bien, lo voy a mezclar bien o lo tamizás, pero acá como es solamente un ingrediente, lo tamizo perfecto. Ahí dice, esta torta te deja mudo. Ahí está. Muy bien. A nosotros, a todos. Ahí está. Esta torta es buenísima, señoras y señores. Ahí está. Esto en vegan no se come. Es la torta de Bernardo del Zorro. Ahí está. Sí. Mirá esto. Vamos a incorporar, entonces, último ingrediente acá, la incorporación de los secos, de la harina. Perfecto. Con el polvo de hornear. Bien ahí. Es una torta clásica, pero quizás vos nunca la hiciste en tu vida. Y vas a ver que una vez que tenés esto preparado, ¿sí? Los huevos incorporados a la manteca y el azúcar con la ralladura. Le vas a poner, una vez que colocaste los huevos, vas a poner la harina 4-0 con el polvo de hornear. No te olvides de polvo de hornear, ¿eh? No, fundamental. Y de precalentar el horno a 180 grados. Y de precalentar el horno, fundamental, ¿de acuerdo? Claro, chicas. Mirá, bien, bien fácil. La torta, si te digo que es la más fácil del mundo, es porque es la más fácil del mundo. ¡Ay! Y te lo digo con 100 minutos. Bueno, bueno, bueno. No me voy a... Me pongo loco si no lo haces. Candidato 2019. Bolle de 24. Sí. ¿De acuerdo? Enmantecado. ¿No tenés uno de 24? No tengo de 24. No lo hagas. ¿No tenés de 24? No lo hagas. Porque con 26 te queda mal. Sí. Mentira. Te queda igual. Te queda más chatita. Obviamente. Vas a agarrar esta preparación. ¿La prepa? Sí, a esta no le puso manzana. Agarrás la prepa. Nos mientes. Pero vas a ver que eras el más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque te dije de manzana y vos decís, para. ¿Y la manzana? No le puso manzana. Vos, estás en tu casa y decís, para, pela, ¿te olvidaste la manzana? Y una vez hiciste tortilla de papa sin papa, así que, bueno. Yo te voy a tirar una frase que a vos te molesta mucho, pero... Mi abuela le ponía limón a la manzana para que no se ponga negra, cuando la cortaba antes de ponerla. Ah, es verdad. Y a vos se te está poniendo negra. Sí. Se te está oxidando. Se la ve negra, Sorgini. Miren esto. Mirá esto. Fijate una cosa. Vos vas a poner toda la prepa. Vas a poner toda la preparación que no tiene manzana. Directamente en el molde de 24. Ah, mira. Una vez que vos armas esto, decís, bueno, me va a quedar una torta espectacular. Sí. Pero, ¿sabes cómo viene la manzana? Vas a agarrar la manzana y la vas a cortar en gajos. Verde. Verde. Manzana verde cortada en gajos. Sí. Medianos, finitos, ¿de acuerdo? Así. ¿Vos no querés que se oxide un poquito? No. Bueno, le ponés agua y limón, ¿de acuerdo? Ah, buen dato. Le ponés agüita y limón. Ahí está. Con la cáscara, mirá la que te hago. ¿Te tomás el tiempo? ¿Agarrás a los pibes? A tus hijos, a los nietos, a tus sobrinos, lo que sea. Vení, ayúdame. Y si soy solo, igual lo puedo hacer. Si sos solo, no la hagas. Porque una tristeza es un montón. ¿Necesitas ayuda o no? No quiero. Si estás solo, no. De ninguna manera. Zaira, nada. Si soy solo, a mí me interesa. Se levantó mal un dólar. No te necesito. No te necesito. Mirá cómo acomoda la manzana. ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, mirá. La manzana, y empezamos con los tips, para que a vos te quede perfecto. No los claves hasta el fondo de todo. Apenitas. La mitad. ¿Por qué? Porque esto en el horno va a crecer. Para que asome un poquito. Exactamente. Uy, qué bueno. Va a asomar, pero muy poquito. Sí, mirá acá. ¿Ves? Asoma muy poquito. Dejalo con la cáscara que le queda bueno. Va a tener buen sabor. Y aparte, trabajas un poco menos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Realidad, mirá. ¿Y en serio? No, es genial lo que estás haciendo, chico. Te enlazás. Ahí va. Mirá lo que es esto. Mirá lo que se ve. Si no estudiaste bellas artes, acá estudiás un poco de cocina y un poco de bellas artes de la mano de Santiago Yorchera. Pensando en la estética desde antes de que salga del horno. Mirá qué bueno. Por supuesto, siempre. Queda divino. Sí. Esta torta es una torta muy, muy usada en la casa de nuestra productora gastronómica, Natalia Chintalo. Ah, ¿la comen ahí? Sí, a ella no le sale tan linda, pero le sale rica. Algo tiene que decir. Esta torta es salvadora, porque te vienen a visitar y te juro que... Siempre tenés estos ingredientes. Seguro. Una manzana verde no se te echa a perder la tienda. Y aparte, no tiene ninguna previa la manzana. ¿Viste que siempre hacemos o te enseñamos a hacer tartas, tortas de manzana? Que a la manzana la cocinas de una manera. La escurrís, le pones canela, no sé qué. Acá no le pones nada. Si querés un poquito de limón, de acuerdo, Natalia, da más. Fíjate. Qué hermoso. Es como queda. Es un engranaje perfecto. Y light. Porque es manzana. Ah, te voy a preguntar qué vas a hacer en el medio porque no entraba un gajito así. Lo pusiste parado. Lo pongo parado. De acuerdo. Así te queda. Ahora, lo pongo ahí así no lo agarra el graf. Escucha una cosa. Mirá, una vez que lo tenés así, tenés el horno precalentado. Sí. ¿Tienes un pequeño detalle? Sí. Mirá. Azúcar común. Me da pena cocinarla porque no se va a ver tan linda. Azúcar común. Sí, porque la verdad es así que da como más cruda. Es hermoso. Bueno, no, se va a cocinar, se va a dorar un poquito. Cualquier tipo de azúcar, Santi. Sí, así que azúcar común, Blanca. Firmala esta obra de arte, Santi. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el azúcar acá? ¿Qué va a hacer? Va a quedar como un craquelado arriba. Es espectacular. Empieza a crecer, cubre la manzana, se saboreza la manzana, se cocina. Te queda tiernita. Vení, Nico. Con mate, con té, con café, con leche. Con lo que sea. La mandás al horno, ¿de acuerdo? Mandás al horno. ¿Cómo me di cuenta que está cocida? Primero te digo algo. Primero te digo algo, así se dice. Sí, decime. La manzana va a despedir un poquito de agua. Entonces va a tardar un poco más que una torta o un budín común, ¿de acuerdo? Segundo, lo pinchás y vas a ver que sale bien cocidito. Tratá de buscar el huequito donde no hay manzana, porque si pinchar la manzana te va a salir mojado. No, ahí te vas a confundir. Un molde de 24 de 45 minutos a una hora tranquila la cocción, ¿de acuerdo? Sí, sí, es larguita. Larguita la cocción. Ahora, mirá. Siempre te aconsejo. Bella, bella. Siempre. Te aconsejo hacer qué cosa. Dejarla por lo menos 3, 4 horitas para que se enfríe un poquito. No, yo no aguanto. Yo tampoco. Yo mirá cómo tibia. Aguantá, mirá cómo queda. ¡Aguantá! El azúcar, el azúcar que le pusiste arriba queda buenísimo. Sí. Y le da como un saborcito diferente. ¿Esta es para comer tibia como otras de manzana? Si querés, sí, eh. Mirá, mirá. Una brochita de helado. Mirá, ahí lo tenés. Ay, háganla en casa. Queda buenísima, súper baneada. Pruébenla. De verdad es la más fácil del mundo. Y es rica. Me encanta, me encanta. ¿Sabés qué, Santi? Tengo algo para contarte a vos, porque tu compañera de Morphe, la peña, Jessica, no sé si vieron, subió un posteo en donde contó que tuvo que hacerse una intervención quirúrgica, que estaba esperando que Chloe, su nena, esté un poquito más grande para hacerse esta intervención, que parece que fue una pavadita, pero bueno, hoy Jessica está en boca de todo el mundo y nosotros en un ratito vamos a hablar con ella. Queremos saber qué pasa. Así que, Jessy, te vamos a llamar ahora. Si nos estás mirando, agarra el teléfono que te llamamos. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Queremos saber, es nuestra compañera. Vamos a hablar con ella, nos va a contar todo. Por suerte, está súper bien de salud, no perdonado. Sí, menos mal. Una cosita de nada. Ella entrena mucho, así que tenía que arreglarse esa hernia. En un ratito hablamos con ella. Pero si les parece, Dami, vamos a las noticias, vamos a la mesa con todos nuestros compañeros. ¿Cómo están, chicos? Sá, y seguimos analizando todo lo que dejó la noche de ayer respecto de las distintas declaraciones que se fueron escuchando a raíz del resultado que decidieron los senadores en el recinto. Hace instantes nada más. Se refirió una vez más el presidente de la Nación sobre esta ley que no logró ver la luz. El final del debate del aborto. Siento que ayer demostramos que hemos madurado. Que hemos madurado como sociedad, que hemos podido dar un debate con la profundidad y la seriedad que todos los argentinos esperábamos. Y que más allá del resultado, eso significa que ganó la democracia. Quiero también felicitar al Congreso porque pudo generar un ámbito donde se pudo realizar este debate con respeto, sin caer en la violencia. Pero lo que tenemos que entender es que los argentinos nos animamos a sacar un tema tabú, ponerlo sobre la mesa, y ese debate no solo fue en el Congreso. Vivimos meses en el cual todos ustedes vieron cómo lo debatimos en casa, en la oficina, en el comercio, en la escuela, en todos lados. Eso demuestra que ha crecido la capacidad de dialogar, de escucharnos de los argentinos. Y quiero decir que más allá de mi posición personal, yo no vine a ser presidente para imponer lo que yo pienso. Yo vine a tratar de generar un ámbito donde, primero, entender qué es lo que los argentinos quieren y encontrar el lugar donde lo puedan expresar. Eso es el cambio, eso es parte central del cambio que estamos liderando en la Argentina. Así que estoy muy contento porque hemos avanzado en construir diálogo, tolerancia, y todos tenemos que entender que somos millones y que nunca vamos a pensar todos igual sobre todos los temas. Y que lo importante es que intentamos que tenemos que escucharnos, respetarnos, tratar de expandir lo que pensamos muchas veces y cambiar de posición, que hubo muchos casos así, y otros ratificar sus convicciones, pero respetando al otro. Y eso creo que es la Argentina que todos queremos, que es una Argentina donde podamos vivir en paz y convivir con esas reglas de juego. Bueno, muy bien, esto decía hace instantes el presidente Macri. Para hablar un poquito de qué pasó esta madrugada, estamos con la escritora Claudia Piñeiro. Claudia, te agradezco muchísimo, te agradecemos todos que estés acá con nosotros. Sabemos que fue una madrugada muy extensa para todos, pero queremos saber qué sentís vos. La verdad que escribiste una nota en Clarín muy interesante que posteaste hoy a la mañana y me parece que podemos charlar un poquito también sobre eso. ¿Sentís un avance? Sí, en ese sentido, estaba escuchando con ustedes lo que dijo el presidente, es una lástima que no lo haya dicho el día anterior a la votación, porque sí, a diferencia de lo que dijo él, para mí era importante que la ley saliera, porque eso le daba legalidad a mujeres que ahora, en este momento, están abortando y que seguramente lo están haciendo en condiciones que no son justas para ellas. Pero de todos modos, coincido totalmente en que esto es un gran avance. Nosotros ganamos como sociedad, no en el Senado, los senadores no estuvieron a la altura de circunstancias, pero nosotros sí, y nosotros ya hablamos en todos lados del aborto, si una chica hoy tiene que pasar por una situación así, sabe que lo puede decir, hasta hace un tiempo atrás ni siquiera decíamos la palabra, decíamos se lo sacó, o no decíamos nada, o era en silencio. Tengo un amigo que su hermana fue abortado, se murió, y se enteró cuando le dijeron, tu hermana se murió, y él decía, ¿por qué no me lo dijo? Claro, le hubiera prestado plata, le hubiera acompañado, le hubiera dado un abrazo, le hubiera contenido. Eso ahora las chicas saben que va a suceder, va a suceder eso y además va a suceder que hay socorristas en todo el país, yo he viajado por todas las provincias y en todas las provincias hay chicas socorristas, no son el Estado, somos nosotros, somos la sociedad civil, pero ahí donde el Estado todavía sigue ausente, todavía está en falta con nosotros, entre todos hacemos una red de contención y de ayuda para que igual van a morir menos personas. ¿Qué hacen las chicas socorristas? Cuando una chica empieza con un aborto que se produjo, la asisten para que no se muera. También hay toda una red de mujeres... Que debería ser doble Estado. Por supuesto, hay toda una red de mujeres también que hacen como una asistencia psicológica, como un trabajo muy interesante que es de contención para acompañar a las mujeres a través del teléfono, o sea, de manera anónima, pueden llamar a estas mujeres para que puedan... ¿Es un grupo público? No, es un grupo de mujeres de una ONG. De todos lados, es una ONG. Se llama Socorristas, creo que se lo podés buscar así en Google. Socorristas por el aborto. No, no, para decirlo porque por ahí yo la verdad no sabía. Bueno, es que es muy interesante saber eso. Y que además lo que dice eso Claudia, o pone si querés una vez más, le pone de bruces a todos los legisladores que ayer votaron por el... Que esto existe y que esto pasa y que es una situación indeseable para cualquier mujer y que es dolorosa. Muy indignante cuando decían, sabemos qué pasa y esto en algún momento va a cambiar, pero no... Y votaban en contra. Y hay un senador que dijo, vinieron a decirnos que eran 500.000 y al final eran 300.000. Se equivocaron por los 200.000. Como si fuera importante si son 300 o 500. Bueno, no solo siento que instruyó a algunos ignorantes que están ahí en el Congreso porque de verdad son ignorantes, sino que también habría un juego, vamos a quedarnos con la parte positiva de esto. Totalmente. La parte negativa es que la ley no salió. Pero la parte positiva es que muchos chicos además se enteraron de qué está pasando, de qué sucede, de qué se hace de ahora en más con alguien que va a realizar un aborto. Está la información. La ignorancia mata. Y esto es verdad. La ignorancia mata. El no saber qué hacer. Por eso este llamado telefónico donde te van a acompañar, donde vas a poder contar cuáles son los síntomas que estás teniendo y se va a resolver de la mejor manera posible. Y las historias también. Sí, dentro de las familias mismas. Porque vos fijate que en las mesas familiares empezaron a aparecer tías, madres, abuelas que te dicen yo me hice un aborto. Y abuelos. Y varones también. Porque lo hemos vivido. Bueno, en el discurso de Pino Solanas de ayer él dice que a los 16 años, impresionante, tenía una novia que abortó y que lo supo después y que fue muy doloroso para ella. O sea, mucha gente que hoy puede decir hice un aborto, mujer, hombre. Yo creo que también que decía esto, bueno, ¿por qué no se penaliza a los hombres también? Hubo muy poquitos casos de senadores que hablaron bien, por suerte, algunos hubo, que hablaban también de la responsabilidad del hombre. Bueno, acá hablaba, perdón, Paulo ayer decía que el hombre es testigo. Queda como testigo. Llega la policía a un lugar donde hace un aborto con la ley de hoy, el médico, la enfermera bancana y bancana la chica. Es una exageración, pero así se aplicaría la ley. Y el muchacho sería testigo. Y el hombre es testigo. Y además los casos de abortos masculinos que es cuando el tipo se va y la deja a la mujer, ¿no? Como el cura de Salta que está encabezando las marchas por las dos vidas y que tiene un juicio por el cual tuvo que reconocer a una hija que no solo tapó él, sino toda la curia salteña. Un poquito contradictorio. ¿Cuántos casos de aborto masculino conocemos constantemente? O sea, la realidad es que ese chico se queda igual sin padre porque desaparecen. Vamos a ir repasando, Claudia, si te parece, todo lo que fue dejando la noche de ayer. Incluso vos estuviste viviéndolo bien de cerca con un grupo de amigas ahí pegadito a la plaza porque el tiempo estaba muy, pero muy feo para resistirlo todo el tiempo a la intemperie. Así hablaba ayer en el recinto la senadora Cristina Fernández de Kirchner alrededor de la una y media de la madrugada. Fue la anteúltima senadora antes de que se cerrase esta maratónica sesión. Y ella explicó por qué decidió cambiar su opinión. Algunos dicen que fue mi hija, una militante feminista, la que me hizo cambiar de opinión. No, no fue mi hija. ¿Quieren saber quiénes fueron los que me hicieron cambiar de opinión? Fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle. Verlas abordar la cuestión feminista. Verlas criticar, pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal nos debe colocar a todos en un lugar distinto. La verdad que era una deuda pendiente que justamente el propio Pichetto le termina diciendo a la senadora Cristina Fernández de Kirchner que lástima que nosotros no tomamos esta bandera antes, no escuchamos antes a la sociedad y no tratamos de instalar este debate. Finalmente, sorprendió el discurso de Fernández de Kirchner. Claudia, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo lo viviste? Yo respeto a todos los que pudieron hacer una evolución. Si ella antes no lo pudo dar el debate, lo lamento. Tenía un ministro de salud, que era Ginés González García, que era extraordinario, igual que Rubinstein, y es una pena que no lo haya podido hacer. Pero de todos modos, valoro que haya cambiado su posición. Me parece que eso es escuchar. Ayer te dabas cuenta cuántos no habían escuchado, porque desde Bullrich hasta otros hablaban del aborto quirúrgico. Y ya les hemos explicado... Claro, cuando el 90% de los abortos se da con píldoras. No hay aborto quirúrgico. Es vergonzoso que sigan diciendo el aborto quirúrgico esa gente que fue a votar y que no pudo ni escuchar eso. Ya no te digo si es constitucional, no es constitucional, si la vida... Ya no pudieron escuchar que es con pastillas, que es en tu casa y que tenés que ir cuando empezó el sangrado rápidamente para no tener problemas. Pero, digamos, es algo que vos hacés en tu casa. Vas, te lo controlan y te volvés a tu casa. Ni siquiera a la internación. Y ellos hablan de la cuestión quirúrgica. Entonces, a mí cualquiera que pueda evolucionar en su pensamiento me parece que está bien. Entonces, no tengo mucho para decir más que es una pena que no lo haya hecho. Sí, es una pena que no lo haya hecho. Y es una pena que Mauricio Macri no nos haya acompañado. También. Porque todas las veces que nosotros ampliamos derechos en la Argentina fue con gran apoyo del Poder Ejecutivo. Ningún Parlamento aprobó nada. Ni el divorcio de Alfonsín, ni el matrimonio igualitario de Kirchner, ni otras leyes también de ampliación de derechos, sin apoyo del Ejecutivo. También hay que decir que, por ejemplo, mientras Cristina fue presidente se dio una modificación muy interesante a interpretar cómo estábamos viviendo los hombres en sociedad. Es cierto que las instituciones siempre tardan mucho en acompañar la evolución que va dando la sociedad. Por ejemplo, estoy hablando de poder mirar la conformación de la familia, sin más. Antes la familia era la familia tipo y a partir de la modificación del Código Civil con la presidencia de Cristina de Kirchner se entendió que la familia modelo era la familia ensamblada y se les otorgó derechos y obligaciones y un montón de situaciones. Los divorcios express, un montón de cuestiones. A mí no me gusta nunca igual que alguien se apropie de esas cosas. Porque digo, también Macri lo había dado antes en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces es como que son evoluciones de la sociedad. La sociedad evoluciona. Cuando el Ejecutivo apoya esa evolución está a la altura de los tiempos. Cuando no lo apoya no está. Hasta ayer Mauricio Macri no se jugó. Hoy con las declaraciones parecería que algo va a pasar. Leyó tu nota para mí. No, leyó la calle. Vio la cantidad de gente que está ahí. No, era eso. Realmente los que estuvimos, mucha gente lo vio obviamente, pero los que estuvimos ayer del lado verde por lo menos era impresionante y la sensación de esto por más que ya se sabía que no iba a salir, esto no para, esto es algo que en algún momento lo van a tener que escuchar. Porque nunca nunca vi algo así yo en la calle, de verdad, no sé. Era tremendo lo que tenía gente. Lo que me pareció bien de sus declaraciones es que después de este debate, después de lo que dijimos, después de lo que mostramos, no podemos estar igual. Nosotros no estamos igual porque nosotros no estamos igual, pero ellos tampoco pueden estar igual. Entonces esas declaraciones de hoy me dan una luz de esperanza. vos lo viviste también me parece, con la ley de divorcio, con la ley también del matrimonio igualitario. Ahora con esta ley no son cambios que se dan de un momento, de un día para el otro digamos abruptos. Tienen todo un proceso de aceptación y me parece que como bien dice Male también el cambio empieza y como bien vos decís también, el cambio empieza en la sociedad y lleva un proceso de aceptación por parte de los legisladores porque obviamente hay muchos resistentes del parte conservadora y también de la iglesia. Son tres cambios, este sería el tercero que la iglesia resiste muchísimo. Este lo resiste yo creo más todavía porque lo que entiendo yo es que esto que queremos hacer en Argentina se va a replicar al resto de Latinoamérica y para la iglesia Latinoamérica es su último baluarte porque digamos los países sin aborto son Latinoamérica y África pero la iglesia católica tiene mucha influencia en Latinoamérica entonces si esto se replica en toda Latinoamérica ellos pierden la invasión. ¿Cómo la iglesia puede entender que Italia sí tenga una ley para que el aborto sea legal y que Argentina no? Porque ahí votaron en realidad porque cuando fue los senadores también estuvieron tan presionados que no lo pudieron sacar pero luego se hizo una consulta popular yo creo que también acá en la parte de la sociedad que a cada uno le toca y como periodista digo esto más bien ¿por qué no hacemos estas preguntas a quienes después van a componer nuestro Senado antes? Para conocer verdaderamente cómo piensan los que nos van a representar ¿por qué no se le pregunta antes? Lo de ayer era una senadora que dice no lo leí pero voto en contra no es cualquiera realmente yo decía ayer que teaba algo de la mala praxis de los políticos porque eso estás votando abstenete en tu caso ya me da vergüenza que no lo hayas leído son 14 páginas y aunque fuese en mil lo tenés que leer estás representando a tu provincia digo no puede ser que diga no lo leí pero voto en contra lo que pasa es que la discusión del aborto surgió en la calle surgió directamente en la calle pero Paulo esto no fue de un día para el otro que le dijeron mañana votan esto se viene yo no entiendo cómo puedo decir eso vamos a repasar lo que dijo María Eugenia Vidal por supuesto fue antes de que se diera este resultado ya era previsible en el Senado dijo que de no salir la ley ella se iba a sentir aliviada así lo decía y después déjenme que les cuente un fragmento de una entrevista que le hicieron que la verdad que me deja pensando y mucho más allá del resultado de esta noche creo que este debate por lo menos zanjó algunas cuestiones en la sociedad hoy nadie discute y yo no había nadie discutir en el debate la necesidad de educación sexual integral el acceso a anticonceptivos trabajar sobre el embarazo no deseado yo en lo personal tengo que decir si la ley no se vota hoy yo mañana voy a estar más aliviada porque yo estoy seriamente en contra de la ley y me preocupa algo todavía peor que es el embarazo adolescente deseado del que nadie habló mi cara fue lo más espontáneo que estaba escuchando el embarazo adolescente deseado María Eugenia Vidal si una nena tiene relaciones sexuales y lo tiene que saber ella es una nena que puede desear sobre ser mamá o no ser mamá una nena de 12 13 años 11 años ¿a qué se refirió cuando dijo vos la entendés yo no lo entiendo no sé a qué se refiere y es raro además es una mujer que diga esto no pero es una mujer que es mamá y mamá de adolescente no porque por otra parte si es un embarazo adolescente deseado pero ¿cuánto puede decidir sobre su voluntad una adolescente? y bueno también la adolescencia que empieza muy chiquitita a lo mejor lo que tiene preocupación es que las adolescentes tengan deseo bueno a mí me llama la atención el grado de soberbia de muchas mujeres sobre sus hijas que creen que van a hacer lo que ellas quieren que hagan y que tienen el dominio para decidir sobre la voluntad de ellas después sobre su decisión y además sobre aquello que les va a suceder ¿por qué digo esto? porque nosotros a los hijos los educamos de una manera les damos herramientas pero lo más importante que les damos es la independencia para decidir en libertad y para tomar sus propias decisiones y más allá de cómo los eduquemos y con la libertad que los eduquemos y con la moral que los eduquemos y con la ética que los eduquemos nuestros hijos después son adultos o adolescentes o lo que fuera con derechos, decisiones y libertades propias por suerte y yo puedo decirle desde el punto de vista que sea yo estoy en contra del aborto o a favor del aborto o lo que fuera del aborto o de lo que sea pero después esa persona va a tomar sus propias decisiones esté yo de acuerdo o no entonces realmente la soberbia con la que algunas mujeres y hombres creen que tienen la potestad de decidir el día de mañana sobre sus hijos a mí por lo menos me llama la atención las aplaudo y digo ojalá nunca estén son las que van a acompañar en los zapatos en los zapatos o no pero digo los acompañaremos nosotros o no o no o la organización que socorristasenred.org nadie tiene esa potestad mirá si no están a favor de la vida esta gente estas chicas perdón Connie que te interrumpa pero entiendes lo que digo si si se entiende perfecto pero bueno por suerte hay gente que no es el estado hay gente que se une socorristasenred.org las chicas tienen un teléfono que se van rotando las llamas y te acompañan en ese momento tan duro que por ahora el estado no acompaña y te asesoran y te pueden contener psicológicamente también habló ayer el senador Naidenoff fue muy interesante lo que él planteó al principio repasamos el exabrupto que tuvo Michetti cuando tenía el micrófono abierto insultándolo porque él quería terminar de redondear una idea repito un senador que ayer bien podría haber estado apegado a su hija en un día muy especial el día del cumpleaños de su hija después de haber perdido hace muy poquito tiempo a su ex esposa y a su hijo él decía algo sobre la dignidad sobre la dignidad de cada uno de los que ayer integró el senado de la nación el centro del debate tiene que ver con la dignidad humana cuál es el nivel de la dirigencia política para soportar los pisos de indignidad tenemos la capacidad la valentía de convivir con la doble moral bueno dejemos las cosas como están no hay nada más indigno que avalar lo clandestino no hay nada más indigno que mirar a los costados cuando alguien se interna y no hacemos absolutamente nada o al contrario lo que hacemos es profundizar brechas de desigualdad Claudia mira yo creo que una cosa muy positiva también de todo esto es que hemos visto quién es quién nosotros no sabíamos cómo hablaban Aidenoff en general el público y no sabíamos cómo hablaban también los que hablaron cosas que nos espantaron entonces así como como se presentaron personajes con una lucidez extraordinaria con una sensibilidad extraordinaria se presentaron otros que a mí me da terror no solamente por la ley del aborto me da terror en general entonces me parece que como sociedad también ahora sabemos quiénes son cada uno y a quién podemos elegir y a quién no creo que en este debate hemos visto algo que es muy importante que es que muchos senadores trataron de buscar un punto en común estábamos planteando antes fuera de cámara si la ley era buena o la ley no era buena la ley era la mejor ley que encontraron los diputados a mí me parece que la soberbia de los senadores que dijeron esta ley es mala y no pudieron decir en qué corregirla no les creo directamente no les creo porque si para vos es mala corregila pero directamente decían es mala la rechazo entonces ahí no hay ninguna voluntad de establecer puentes hubo tres senadores en Córdoba que presentaron la primer búsqueda de una cosa alternativa y dijeron bueno en vez de 14 semanas 12 bueno vos me decís tiene que ser 14 o 12 yo piense que tiene que ser 14 las leyes modernas son 14 pero si son 12 no era trascendente podemos acercarnos y podemos acercarnos con otras cosas incluso en el debate perdón la senadora Krexler y el senador Perotti intentaron hacer un esfuerzo aún más y quedarse casi cerca de los que decían rechazo pero inclusive ahí los del rechazo dijeron no rechazo 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 esos senadores tienen mi falta de respeto absoluto yo una persona que es legislador y dice la ley es mala y la rechazo y no propone nada creo que no actúa como legislador sino como juez cree que es dueño de la verdad y él dice yo digo lo que hay que hacer porque yo sé y vos no no me gusta los legisladores que son así no los voy a votar jamás y es claro que hay una bajada de línea no hace falta ni leerlo le dicen vos votas en contra vos en contra vos en contra me parece que también la iglesia y los partidos políticos funcionaron de esa manera entonces no hubo ni siquiera la necesidad de leer la ley lamentablemente más la iglesia que los partidos políticos porque la juventud radical por ejemplo hizo un escándalo cuando sus sus senadores sus senadores se mostraban mayoritariamente en contra de la ley porque si bien ellos tienen posibilidad de pensar obviamente lo que quieran la unión civica radical tiene una tradición laica y reformista y ellos se mofaron de esa tradición laica y reformista se mofaron de Alfonsín dando la ley de divorcio aunque no era él no se hubiera divorciado ni quería que sus hijos se divorciaran pero si se lo daba a los demás etcétera es que si querés es lo que dijo hoy el radicalismo tuvo miranda es que si querés es lo que dijo hoy Macri recién recién no lo que dijo en Facebook es lo que dijo recién es la verdad no importa tanto como pienso yo individualmente sino que hay que correrse del lugar del ego-centrismo y pensar en lo que está representando gente pero tiene razón Fabián no pudieron por las grandes perdón no importa por las grandes lo conozco de toda la vida yo lo veía en todos los programas pero me salió mal el nombre mis personajes todos se llamaban Fabián los que me conocen saben que me equivoco los nombres de todos yo también sobre lo que estabas diciendo porque la van a ver que mueve esta mano y tiene un pañuelo verde y uno naranja contale la gente que simboliza claro porque el pañuelo verde es el pañuelo de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito y el naranja es el de la separación de iglesia y Estado entonces yo ya los enracé porque creo que una cosa no va a venir sin la otra me parece que la presión de la iglesia podemos nombrar digamos en cada iglesia hubo en muchas iglesias un cura diciendo que somos asesinas de pañuelo verde que esto es un genocidio etcétera nosotros que hemos hablado con muchos senadores nos decían que llegaban a su provincia y lo primero que tenían era el llamado del obispo algunos no lo han dejado a la senadora Rodríguez Machado de Córdoba que es una de las que propuso la ley esta con modificaciones no la dejaron entrar a la iglesia a Ayala en el Chaco le negaron la comunión o sea son presiones extraordinarias a mi no me importa si no me dejan entrar a la iglesia ni si no me dan la comunión soy de familia católica pero sinceramente si hay una persona en esa iglesia que me niega eso eso no es la iglesia para mi pero lo que te quiero exactamente pero lo que te quiero decir es entiendo que una persona que se siente con necesidad de comulgar o dirá a misa es una presión extraordinaria también nos han dicho que van sus hijos a misa y el cura les habla mal de ellos mirándolo a los ojos entonces sabes lo que es esa presión para toda esta gente yo los admiro profundamente ahora Claudia y no te llamó la atención como el senador Utuvei dijo lo que dijo sobre la violación y ninguna mujer estés a favor o en contra del aborto que esto no tiene nada que ver no salte ahí en el senado mira los senadores tienen como una eso lo tuvimos que aprender también los que íbamos a las sesiones en diputados era todo más acalorado y en el senado es todo pase por aquí pase por allá adelante senador siéntese por aquí y vos tenés ganas de agarrar un termo y partírselo en la cabeza pero lo que te quiero decir es yo entiendo esto que tienen otro estilo que no se aplaude que no sé qué pero así como interrumpieron para otras estupideces cuando una persona dice una barbaridad como esa por supuesto por supuesto sí lo que pasa que a lo mejor no tienen micrófono a lo mejor alguna dijo algo y no la vimos porque tiene un micrófono hay que pedir permiso para poder decir algo sobre lo que dijo la persona te lo tiene que dar sí porque lo estamos escuchando y no solamente lo dijo él después Pinedo en tres oportunidades aclaró que Urtubey no dijo lo que decimos que dijo pero si lo escuchamos todos creo que no se llegan a dar cuenta qué queremos decir cuando decimos que una violación aunque no te estén forzando porque es tu papá o tu padrastro y vos te sometes igual tiene violencia creo que no lo entienden no lo entienden pero eso es muy arcaico es una técnica de abordaje que tiene que ver más con la criminalística es una barbaridad lo que dijo son técnicas de abordaje de un delincuente sexual pero digo vamos allá que no lo podemos ver pero por eso Pau pero Pongo es para favor de las dos vidas e igual lo que dijo es una barbaridad y quiero decir una cosa muy importante claro un segundo porque me parece más interesante lo que vas a terminar diciendo si podemos compartir lo que dijo el senador por si alguien se lo perdió y ahí vos nos aportás tu análisis su formulación la violación por supuesto que está clara en su formulación aunque yo creo señora Presidente que realmente habría que ver aquellos casos porque hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador por ejemplo en el abuso intrafamiliar donde no se puede hablar de violencia pero tampoco se puede hablar de consentimiento sino de una subordinación de una sujeción con lo cual creo que hasta tenemos que en esta discusión de las causas sería sano avanzar en esta cuestión de la ausencia de voluntariedad entendido con cierta amplitud que no solamente la violación clásica por un lado y por otro en riesgo en la salud también tendríamos que trabajar ya no en el peligro a la vida que está claro esa formulación sino en riesgo a la salud física o psíquica de la mujer embarazada tendríamos que hablar esto para mí también es ignorancia Claudia pero yo lo que quisiera que nosotros que somos comunicadores nos tomemos un minuto para reflexionar y no quedarnos en la anécdota la anécdota es tremenda es una barbaridad como lo decimos todos pero a dónde va él con esta anécdota por qué está haciendo esta distinción porque hay causales que ya están en el código civil desde 1921 y esta gente la que dijo el rechazo va por más no va solamente por rechazar va por que no se pueda interpretar determinadas cosas que se han interpretado como en el caso FAL con respecto a la violación una mujer violada puede acceder al aborto el caso FAL además hizo vos lo podés explicar quizás mejor pero hizo algunas aclaraciones por las cuales es obligatorio atenderla sin necesidad de que ella demuestre haber sido violada y un montón de otras cosas esta gente va por eso va por eso también lo han dicho en varios de los discursos pero qué busca un atenuante qué busca lo que escuchábamos ayer acá viene de la mano de lo que decía Granata quieren abortar a los 8 meses 9 dijo o 9 meses es una barbaridad que tiene que ver con ir más allá y algo que ya está legislado está en el Código Penal hay falla pero falta hasta la nena de 10 años que sigue adelante con el embarazo pero ayer Perotti quiso meter un proyecto que lo que era era meter en la ley el caso FAL o sea digamos el caso FAL ya está en los lugares que la legislación funciona que la justicia funciona se aplica pero en algunas provincias resisten si querés contar que es el caso FAL pero él lo quiso meter en el Código Civil en la ley para que ya sea ley y tampoco le votaron eso que no era cambiar nada algo que ya está aplicado entonces lo que te quiero decir esta gente que rechaza va por más y eso es lo peligroso cuando una víctima fue violada hoy ya no se discute la decisión de un aborto es sin más y el Estado tiene que brindarle toda la asistencia eso es lo que está argumentando porque evidentemente está en contra incluso de algo que ya no se discute en esta ley porque ya está una mujer que tiene problemas psiquiátricos severos víctima de violación hoy es legal ese aborto riesgo de la madre y también que no haya ninguna posibilidad de que el embarazo prospere fuera del vientre materno pero aparte en 1921 que no se haya modificado nada con todo lo que se modificó en la sociedad me parece que estamos equivocados tenemos que haber rever de alguna manera lo que es el fallo fal y modificarlo a favor de la vida a favor de la gente a favor de lo que va sucediendo el fallo fal es a favor nuestro lo interpretaron bien quiero decir está bien pero me parece que le faltan cosas como para llegar al 2018 que hoy la sociedad lo está pidiendo a gritos hoy está pidiendo una modificación absoluta de eso la sensación que daba de digo lo voy a decir a lo bestia dinosaurios opinando sobre temas que no tenían idea y que esos representen y decían sobre nuestros cuerpos eso indigna mucho también hablábamos antes fuera del aire de otros discursos que también no podíamos creerlo las cosas que se decían sí evidentemente para muchas de esas personas las mujeres somos ciudadanos de segunda somos ciudadanos de segunda y nosotras no podemos tener una vida planificada de la misma manera que un hombre porque si falló el método anticonceptivo o digamos o no te supiste cuidar porque también a veces sucede y quedaste embarazada y no querés seguir adelante con ese embarazo no tenés opción el hombre si tiene opción como dijimos antes se va y el tema del goce que hablamos que también Pino Solana fue el único que habló de el goce femenino y el goce está en la clave de esto ¿por qué? porque justamente en el caso de una violación ese bien ese embrión es exactamente igual y tiene la misma vida que un embrión gestado con goce pero la que se castiga es a la mujer que tiene ese embrión gestado con goce o sea que lo que se está castigando en este momento es el goce además a mí lo que me preocupa es como la falta de argumentación que hay todo el tiempo primero que hay una violencia muy arraigada en los discursos a donde se pasa por encima con pavadas y con ignorancias supinas y con burradas y con cosas que son muy peligrosas como la desinformación que lleva adelante situaciones peligrosísimas como dejar de cuidarse no solo para quedar embarazado sino para otras cosas a donde por ejemplo está mal visto que la mujer quiera simplemente tener relaciones sexuales porque así lo desea como lo desean los hombres y me quedo pensando en los argumentos que daba recién el senador Urtubey que son casi como justificativos de delitos gravísimos casi no los fueron está justificando entonces no son ciudadanos cualquiera son senadores de la nación que además conjugan mal los verbos que lo digo una escritora ¿cuándo se vota senadores? perdón la pregunta boluda bueno eso es interesante pero es interesante porque el próximo año cuando se vote la ley casi no va a haber cambiado la composición recién después va a cambiar la composición se vota pero casi no cambia 2019 no va a haber cambio ¿qué año que viene que se vota? perdón todo ¿y por qué no cambian los senadores? no hay renovación hay renovación pero no todos hay renovación de la cámara todavía no pero de todos modos yo confío en que más allá de que no se renueven todos hay muchos que dijeron no hubo tiempo no lo pude leer la que no lo pude leer lo leerá Rosas que dijo no tuvimos tiempo suficiente para el debate sigamos debatiendo bueno de acá al año que viene si nos vuelven a decir no tuvimos tiempo no encontré el camino o no leí el proyecto yo creo que hay que pedir la renuncia perdón Claudia ¿a nadie se lo sanciona o no se les puede pedir la renuncia por decir una burrada como la que dijo Urtubey se lo sancionan con una suma hay varias organizaciones pero de todos modos hay varias organizaciones ahora pidiendo la renuncia por ejemplo de la senadora Blas que ocupa el cargo de la banca de la mujer y votó en contra y también estamos pidiendo explicaciones sobre algunos puestos como la senadora Larraburu que votó con la imagen de la Virgen y apelando a la Virgen María y está a cargo de la Comisión de Ciencia y Tecnología entonces vos podés tener a la Virgen en tu familia y hacer lo que quieras pero cuando vos estás como presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología tenés que apelar a otros recursos es que se puede entender una distinta postura la verdad es que por ejemplo en mi caso a mí me costó un montón tomar una postura y encontrar un significado para por qué creer que la ley del aborto tenía que salir me parece que está bien si un senador piensa lo contrario pero de ahí a que sus argumentos sean tan burros porque realmente no haberlo leído o decirlo de la violación intrafamiliar me parece que ahí ya realmente alguien tiene que detener eso y decir mira vos podés pensar como quieras pero no podés frente a una cámara y frente a un senado decir estas burradas bueno ayer hubo una senadora que dijo qué pasa si viene a la guardia y lo atiende un odontólogo a la chica bueno qué pasa si va un fracturado y lo atiende un odontólogo qué pasa si uno que se hace lo mató primero que no va a haber un odontólogo pero si lo va ahí es lo mismo si lo pisó un auto un colectivo al señor y llega y está el odontólogo pero piensan que somos idiotas eso es lo que yo no entiendo piensan que somos idiotas porque ella mujer no es que le salió ahí eso ella preparó el discurso y lo pensó se lo vieron los asesores ayer era Rodríguez Sá a mí me chocó mucho diciendo soy católico católico romano ta 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 y inolvidables los videos de Rodríguez Sá discúlpeme corriendo por otro lado Menem que al final se fue pero Menem que había hecho abortar a Sulema pero volvió a la votación ¿qué? volvió a la votación ah volvió perdón sí vota pero votó en contra hay una Sulema Yoma contó cómo hizo un aborto cuando estaba casada con él y después va y vota en contra ¿por qué? porque pudo votar pudo pagar pudo pagar seguramente a un buen médico que le haga el aborto pagando un montón de plata y entonces no tuvo que ir a un lugar o hacérselo con una percha. Dígale a la gente de Río Cuarto si está a favor de la vida del presidente. Pero ¿sabés qué pasa? Él puede votar hoy en contra porque su mujer de ese momento sobrevivió a ese aborto clandestino. ¿Por qué? Porque tenían los recursos. Pero bueno, Claudio, la verdad que este tema da para muchísimo más. Muchísimas gracias. Bueno, es de acá en más. Así que sigamos tratando el tema ahí. Sigamos tratando esta cosa de poder separar las creencias de la salud pública y demás porque necesitamos formar ciudadanos que entiendan esto. Disculpame que te interrumpí. No, no, está para nada. No es que termina hoy. Hoy empieza esto. Por supuesto, como decía nuestro amigo Víctor Suero, tan querido, esto recién empieza. Gracias, Claudio. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con las noticias. Paulo, contanos. ¿Qué pasó? Al minuto vamos a estar en la casa de Robledo Puch. ¿Cómo? ¿Qué? En la casa. ¿Vivo? La casa que vivió hoy, en la casa en la que lo detuvieron la primera vez antes de la fuga. ¿La casa de los padres? La casa de los padres, la casa de la familia. De acá, de esta zona. Le vamos a contar la historia. Sí, 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 de Olivos. Exacto. Hombre de Olivos. Hombre de Olivos. Ahora les quiero mostrar un video y contar algo que pasó. O arranco ahora con Robledo, perdón. Ah, está bien, está bien. En minutos le vamos a contar toda la historia de Robledo y le vamos a mostrar la casa. ¿Cómo está hoy la casa de Carlos Eduardo Robledo Puch? Ahora sí, quiero mostrarle un video esto lo pidió la justicia, lo pidió la DDI de Mercedes para ver si alguien puede identificar al agresor. La nena tiene 12 años. Esto fue en Marcos Paz el día sábado, 5 horas, calle Montriagudo y Buenos Aires. Fíjese el horario, 504. Va una nena caminando. Ahí se ve. Después le va a pasar el teléfono. ¿Usted sabe quién es ese hombre? Si lo puede identificar, es vecino, familiar, es del barrio. Es un peligrosísimo violador. Mirá cómo aborda a esa nena. 12 años tiene la nena. ¿Cuánto tiene? 12 años. 12 años. El delincuente violó a esa criatura. Repito, reiteramos y ponemos este video porque hay que identificar a este criminal. Está libre todavía, no lo encontraron. No saben quién es. No saben quién es, por eso la gente de la DDI de Mercedes difundió este video para ver si pueden identificar al atacante. Ahora, ella mira dos o tres veces para atrás, ¿no? Porque se nota que... Que algo raro lo percibe. Percibe que está siendo acechada. Es de madrugada. Ay, mi vida, pobrecita. Va caminando. ¿Es de madrugada 12 años? Sí. Perdón, no, pero... Y va caminando y ahí es abordada por el delincuente que la lleva a un descampado y es víctima de violación. La nena fue llevada al hospital municipal y después a General Rodríguez. Hay todo un protocolo que se hace, que se sigue ante un caso de abuso sexual. Hay una fiscal que es la doctora Romina Morán, que está trabajando. Pablo, céntrese en el delincuente. En el delincuente. Está libre y puede seguir atacando. ¿Esto cuándo fue, Pablo? Esto fue el sábado a la mañana. Le doy un número de teléfono. 0-23-23-4-26-5-5-0-7. O bien al 9-11. Claro, te voy a decir eso. O bien al 9-11. No es necesario que dé su nombre. Vi este video de la violación de una nena en Marcos Paz. Creo que es tal tipo. Si te equivocás, no importa. Para eso está la policía. No es que te van a ir a tu casa a buscar, ¡eh, usted se equivocó! No. Alguien lo tiene que conocer. La familia. Me parece que es tal. Y si no es, no es. No va a pasar nada. Absolutamente nada. No querés dar tu nombre. No des tu nombre. Pero aportá la información si podés, a ver, tenés la mínima sospecha de quién puede ser el atacante. Violó a una nenita, la abordó como usted lo está viendo, a una nenita de 12 años. Y si no lo agarran, va a seguir atacando. Está trabajando, repito, la DDI de Mercedes y la fiscal Romina Morán. Está libre. La ropa. Está libre. ¿No? Que tiene botas de frigorífico. Sí, es una zona relativamente industrial. ¿Ves? Que tiene botas como que está trabajando en un frigorífico, puede ser empleado en un frigorífico, se puede mimetizar con otros empleados porque esa zona es una zona donde hay muchas plantas industriales. Detalles importantes. Puede ser. Puede ser. Tiene, digo, tiene como... Una bota de seguridad. No, y tiene pantalón metido adentro de la bota y tiene botas de ser un trabajador por lo menos de algún lugar. De gastronomía, digamos, de... Sí, 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 sí. Yo creo que más que nadie es frigorífico. Las familias, los amigos, conocidos. Esta gente, esta persona tiene una casa o vive en algún lugar, tiene vecinos. Esos son los que más que nadie pueden reconocerlo, pueden ver la ropa, pueden aportar... Sí, además lo tienen cerca. Claro. Entonces denúncienlo a tiempo. Sí, o ya se pueden dar cuenta, evidentemente, si es una persona con actitudes raras y sospechosas. Muy seguro. Quien hace, sí, claro, quien hace esto, lo hace... Si no, lo va a repetir, lo va a repetir. Es un modo de mucha seguridad. No, yo pensaba esto que dijiste, no, en la conducta se pueden dar cuenta. Tal vez no, tal vez todo lo contrario, tal vez es un vecino que te cae genial, que es re simpático. Si no, no puede ser, bueno, violó una nena, digo, porque puede ser que sean muchos violadores, pueden ser simpatiquísimos y parecer buena gente, entonces... Socialmente, claro. Solo hay un tipo de delito, solo hay un delito que lo supera por lo inevitable, que es la muerte. No hay un delito más grave que este, el daño que se le hace a una persona, y en este caso una niñita de 12 años, es incomparable. Es que los violadores terminan matando, ¿no? Por lo irreversible. Sí, pero por suerte, en este caso no. Por lo irreversible, lo único que supera esto es la muerte. Pero los violadores son reincidentes, o sea, este tipo va a seguir violando, y aparte... Es una forma de comportamiento, ¿no? Claro, si no es que ya viene violando. Matan para no dejar testigos. No, y aparte, eventualmente, terminan cometiendo un asesinato, porque a donde una se le resistió, o le pegó, o se quiere escapar... O para lograr impunidad. Claro. Bueno, en un ratito vamos a ir con todo el caso de Carlos Robledo Puch, El Ángel, porque hoy nos visita Toto Ferro y el chino Darín. Así que prepárense, porque son unos actorazos, van a conocer un poquito más sobre Toto, que es un amor, ¿eh? Es su primer película, la primera vez que actúa así, vi que estuvo en Cortá por lo Sano, pero le hizo una nota hermosa y realmente es adorable. Los dos vienen. Los dos, los dos actorazos los tenemos acá en un rato, y Paulo nos va a contar toda la historia de Carlos Robledo Puch. Pero parece que ganó Boca. ¡Qué bien! Yo soy de Boca, chicos. Muy bien. Y no te aplaudan a nadie, ¿no? ¡Aplaudan! Anuncié, le dije que íbamos a tener muchos partidos de fútbol. Vamos a ver varios goles y terminamos con Morphy Kids Fútbol. Ahora van a ver de qué se trata. Este es el primer gol. Mano ahí de gol. Le pega la pelota en la mano. El árbitro estaba bien ubicado. No lo vio igual, o por ahí lo vio y consideró que no era para cobrarlo, para detener la jugada. Gol de Guanchope. Y después, definición impresionante de Mauro Zárate, que se toma todo su tiempo dentro del área. El ex hombre de Vélez. Sí. En Boca, fíjense. No me hablés, mirá. ¿Cómo se toma todo su tiempo? No me hablés. Malena. Dice Malena porque cuando volvió a Vélez había dicho que en Argentina solo iba a jugar en Vélez y al poco tiempo... ¡Traición! Se fue a jugar a Boca. Boca ganó 2 a 0, con mucha soltura, con un rato largo en el que no se dio cuenta de que lo podía liquidar, porque si lo iba a buscar le marcaba un par de goles más. Gran diferencia con respecto a Libertad. Pero Libertad en el final mejoró y tuvo alguna que otra chance de gol. Hoy, hablando de partidos importantes, hoy juegan Racing River. Tremendo partido. Partidazo impresionante. Octavo de final de la Copa Libertadores. Esto es ida y vuelta. Primero juegan en la cancha de Racing, después jugarán en la cancha de River. Chacho Coudet versus Gallardo. Prato versus Bowie. Así podemos seguir jugador por jugador. Pity Martínez frente a Centurión. Jugadores de selección, planteles bárbaros de los dos. Partido de ida y vuelta, la verdad, y es Copa Libertadores. Impresionante. Esta noche juegan Racing River. Primer partido. Vamos, Academia. Como para estar muy atentos a todo lo que pueda pasar. Insisto, es una serie abierta. No se define en 90 minutos, así que lo de hoy no define absolutamente nada. Cambiamos de tema, Argentina campeón. Otro tema. Argentina campeón. ¿De qué? ¿De dónde? ¿De qué? ¿Cuándo? Sí, Argentina salió campeón. Torneo sub-20. Torneo menor. No queremos igual. Chascarrillo. Pero bien, aguante, loco. Bien ahí. Torneo de la Alcudia. Lo que tiene este torneo como detalle es que el entrenador, un error del arquero ruso que termina siendo gol de Argentina, el entrenador de este equipo es Lionel Scaloni, que jugó en la selección argentina y que nunca había sido entrenador. Medio de casualidad terminó dirigiendo este sub-20 y en el medio del sub-20 nos llamaron y le dijeron, che, estás para seguir con la mayor... Sí, sí, yo me hago cargo. Mirá vos. Y Scaloni, que ahí está festejando con Almar, es el técnico de... Miren cómo empieza, ganando Scaloni. Ahí están los chicos de la sub-20. Alguno de estos chicos seguramente va a terminar jugando en la selección mayor. Obvio. Esperemos que así sea. Felicitaciones a los chicos y a seguir creciendo. ¡Bravo! ¿Por qué no? ¡Bravo! ¡Bravo! Scaloni. ¿Qué es Scaloni? 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 Ahí vamos a la Copa del Mundo con los chicos. Hablando de futuro, Morphe Kids Fútbol. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Saben que Independiente salió campeón en Japón? ¿Saben que Independiente salió campeona en Japón? Sí, campeona en Japón. Los jugadores quedaron lejos de sus hijos, pero a través del teléfono hoy está cerca y lo vemos todos. Miren qué bueno. Alan Franco con su hijo cantando las canciones independientes. Así, el rojo nunca se va a olvidar. ¡Qué amor! Regalaste los colores. Son iguales. Me mata la manito. Cuando fuiste para atrás Es el gatito de la suerte. Primero, esto es en vivo. Estuvo 10 minutos cantando una canción de otra y de otra. Le decían y cantaba otra. Y cantaba y cantaba. Segundo, Marabel se está medio quedando dormido. Se me está apoyando contra el costado y se va haciendo los ojos, respregando los ojos. Y el papá le meto y le dice ¿Te estás durmiendo? Y él sigue cantando canciones. Tercero, hay una canción que dice a la selección no va tal, no va tal y va Maximeza que es una canción independiente. Y él le agrega a Alan Franco en vez de decir ven ahí como se refiere el ojito. No, muy fanático de su papá. Y se termina diciendo a Alan Franco bueno, Morphe Kids Football también para ustedes. ¡Ahí está! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Me encanta! ¿Cómo está? Después de Rusia qué bien te hizo. Sí, volvió como a mi mozo. Sí, volvió como a mi mozo. Recargadísimo. Con ella, Ansaldi, cuéntenos todo. Bueno, les cuento. Ayer fue la avant-premier de la película El Ángel que voy a ir a ver este fin de semana sin falta. Es tremenda, ¿eh? Y sí, ya sé, ya sé. No me spoilen, no me digan nada, no quiero saber. No quiero saber dónde está Robledo Puz. El final es... Sí, es... Bueno, es como Titanic, esas películas que hay que ver igual. Sí, sí. Bueno. Es una película que mata, ¿eh? Sí. Bueno. Chance. De los creadores de... Bien, bien. Y fueron muchísimos famosos. Ahora, ¿qué nos gusta ver a nosotros? ¿Qué se puso? Los looks. Exacto. ¿Qué se puso? Exacto. Exacto, ojitos de uva. Los looks. Y ahora vamos a repasar uno por uno los looks de todos los famosos que tuvieron ayer. Empecemos por... ¿Podemos criticar? Un bombón, sí. Puedes hacer lo que quieras. Empecemos por un bombón, un chico que me encanta. Yo lo amamanté. Estoy hablando de el chino Darín. Acá está. ¿Cómo lo amamanté? Sí, claro. Cuando viajábamos con Flor Bass y con Ricardito, con Ricardo Darín, padre. Sobre todo gris. Madre de leche. Les voy a decir algo. El chino acá no se ve bien porque está con mucha luz en la foto. El contraste tenía puesto un sobre todo gris. Eso se ve. Muy canchero, pero está muy clarito. No era tan clarito, pero era más oscuro y vestido de negro. Divino, muy canchero como siempre. ¿Qué onda que tiene ese muchacho? Ah, no, olvídate. Es siempre tu onda. ¿Quién más? Luli Salazar que se encontró con Martín Redrado, muy discreta. Estaba vestida bien para ir al cine y comer por choclos que se te queden entre la hendidura de las dos temas. En el piquio. Sí, exactamente. Qué hot que está Luli. Muy hot, muy hot. Estaba hermosa igual. Es muy linda. La próxima, el próximo, Peter Lanzani y otro de los protagonistas. Qué bien está Peter Lanzani. En la película está tremendo. Es un actorazo. Caracterizado. Le taparon el lunar en la película porque como que contó él bien un especial que hicieron acá en Telefe de Lanzani. Sí, el domingo. Sí, que el lunar habla mucho de la historia de Peter, de los personajes que hizo de Nene Bueno y acá precisamente vayan a ver la película no es un nene tan bueno. y entonces... Tengo una consulta. Está yendo al gimnasio porque se lo ve medio apretadito el saco. No, se usa así, los sacos se usan ahora de tres botones o dos y abrochados sobre el de arriba. No te voy a permitir que es re flaco. ¿Qué sí? De tanto, te llegas a poner un saco de dos botones y te queda como a mí. Acaba de caer Peter Lanzani como invitado. No estoy panzón, estoy a la mano. Puede pasar cualquier cosa. Hermoso Peter Lanzani. Es un bombón Peter Lanzani y yo lo veo grandote de espalda. Puede ser que haya estado... Él dice gimnasio, ella interpretó panza. Y te digo algo, está muy buen mozo con el pelo rapado. Me encanta. Bueno, la próxima, Evangelina Salazar, la madre de Luis Ortega. Orgullosa. Orgullosa madre, espléndida, espléndida. Siempre orgullosa. Del cuello para arriba no envejece. No sé qué hay abajo, pero del cuello para arriba está exactamente igual. No lo veremos jamás. No lo veremos jamás. Exactamente, pero está muy elegante con un vestido de lentejuelas negro, espléndida. Me mata su blancura eterna, ¿no? Bueno, te voy a decir algo que acabas de dar en la tecla. Por eso se la ve tan joven, porque nunca tomó sol, igual que yo. Bueno, el próximo. ¿Fue Calamaro? ¿Fue Calamaro? Quiero saber si fue Calamaro. Es como que no puedo dormir, porque quiero saber si fue Calamaro. Mirá vos qué canchero Andrés Calamaro, que ya debe estar pisando los 55 pasos. Se le mojó entre piernas ahí. ¿Qué pasó? No, es la foto. Es la foto, es la foto, se lo ve muy espléndido. Creo que es uno de sus mejores momentos. Está muy bien Andrés Calamaro. Vamos a ver la mote protagonista de El Mar Final. ¿Qué dice? Es una pose rara, la mote. ¿Qué hace? La mote es la mote. O sea, tú usas en la cintura, con eso está bien, en la cadera. Sí. ¿Es un mote? Es como vintage. Bueno, la mote tiene detractores y amantes. Hay mujeres y hombres que les encanta la mote, les parece re hermoso, y hay otros que dicen, no sé qué le ven a la mote. Yo lo reaguanto. La mote... La mote... ¿Eh? Es chongazo, muy bien Zaira. Dijo Zaira, es changote. ¿Chongazo? ¿Qué changote? Es chongazo la mote. Zaira dijo es changote. A mí no sé qué significa. Chihuahua, chihuahua. Pero a mí no me parece buen mozo. No, a mí me parece que tiene onda, no es mi estilo. ¿Viste que la bombacha de la alfaradota mujer era de sendero? Pero digo, me parece que tiene onda. ¿O no? Bueno, no es mi onda, pero que me tocó. No, pero tiene muy buena onda, eso lo hace especial a la mote. No, buena onda sí, es un amor. Yo no me fijo en el lomo, no, buena onda sí. Tengo una pregunta, Connie, antes de seguir. La familia Darín, ¿fue completa? Sí, fue toda la familia Darín apoyar al chino. Ahí está, los estamos viendo. Ricardo Darín, Flor Vaz, Clarita, el chino y Úrsula Corverón, la noria del chino. Un aplauso para Úrsula. Hermosos, mirá lo linda que está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tanta potretitud. Sí, desde la cámara, Flor es hermosa y la hija es divina. Divina, Clarita. Flor es una bomba, Flor es bella. Y los Ortega que se fueron engamados. Los Ortega también, muy cancheros, ahí lo vemos a Emanuel, a Julieta, a Luis, a Palito, a Evangelina y a Sebastián Ortega son muy parecidos todos los Ortega, por eso te los confundís. Los varones Ortega son muy parecidos. Son todos iguales, sí. Salvo Martín, que no es parecido tanto a los hermanos, el resto, estos tres, son idénticos y Anke, Julieta. Sí. Bueno, vamos a la próxima foto. ¿Hay alguna otra? No, me parece que en un ratito te van a dar más. Porque no, tenemos a Santiago desesperado, ¿no? Para mostrarte lo rico que va a armar esa carnecita. Por supuesto, por supuesto, chicos, vengan para acá. Colita de cuadril con papas al horno. Te lo digo así, es una pavada. ¿Cómo vas a hacer esto, Pela? Mirá, yo te digo que con pocos ingredientes vos vas a lograr un gran plato, un platazo. Si el señor director nos puede mostrar directamente, mirá. ¿Qué tenemos? Básicamente, tenemos. Ahí tenés el terminado, ¿cómo va a terminar? ¿Cómo va a quedar? Espectacular. Pero si yo te digo desde acá, mirá, vos me clavás la robótica y te digo, mirá, tengo una buena colita de cuadril. Bien. ¿De acuerdo? La robótica es... La de arriba, colita de cuadril, una. Colita de cuadril. Sí. Vino tinto. Sí. Vino. Sí. Ay. Papas. Vino las papas. Mirá con qué poco yo te vuelvo loco con un plato. Pará. Papas, cebolla, zanahoria, puerro. Sí. Tomillo. Tomillo raw. ¿Ajo? Sí. Te hago un plato gourmet espectacular. De la hora. Porque si ahora nos vamos de nuevo al terminado, directamente al terminado. Vamos al terminado. Vos vas a ver que en esta colita de cuadril, tengo un cuadrille sobre la grasa, le voy a ir poniendo laminitas de ajo con tomillo. Laminitas. Una camita espectacular de una cabecita de ajo, que la estás viendo, es esa que está ahí a ponerla. Mirá la cabecita. Puerro. Esa es para apretar, ¿no? Esa es para presionar y que quede espectacular. Pero no quiero que mojes el pancito de Noli. Yo quiero saber algo. No le mojes. No le mojes. No le mojes todavía. ¿Para cuántas personas es esto? ¿Esto para cuántas? Para mí solo. Para vos solo. Cuatro. ¿Qué cortas en cuatro? ¿El ajo? No, no vas a ver porque de esto te... ¡Motránme la cola! No te lo... No toca. Voy a un pincito tinto, tengo una salsa espectacular con unas papitas con quesito. Ah, qué bueno que está. Ay, no te lo pierdas, te lo pido, por favor. Ay, por favor. No te pierdas porque está llegando. ¿Quién está llegando? ¿Quién viene? Está llegando... No, está llegando Paulo Cablan que nos va a hablar un momentito de la historia de un asesino increíble que se hizo en la película y se estrenó ayer y la vas a ver hoy. Hoy. Hoy en todos los cines. Adelante, señor Paulo Cablan. No, no da la atención, Paulo, que para saber un poquito más del tema que ahora vos nos vas a contar todo, pero cuando me metí a Wikimedia, ¿viste lo que uno hace como para conocer un poquito más sobre la gente? Pongo Carlos Robledo Puch y aparece asesino serial. Sí, hay toda una polémica hoy si es un asesino múltiplo, asesino en serie, pero bueno, es una cuestión de definición criminalística. La historia de Robledo Puch fue un antes y un después. Solo un datito para entender. Había diarios que nunca te publicaban un policial, por ejemplo, el diario de, creo que la opinión de Jacobo Timerman. Sí. Nunca publicó un policial, pero fue tal el impacto de Carlos Eduardo Robledo Puch que tuvieron que publicar policiales y buscaron a un pibe que estaba arrancando, que escribía más o menos, un tal Osvaldo Soriano, les recomiendo leer las crónicas de Osvaldo Soriano sobre Robledo Puch. Fue el gran personaje de la década del 70, fue la cara más conocida de la década del 70, pero lo que más se conoce de Robledo, ocurrió todo en menos de un año, entre el 3 de febrero de 1971 y el marzo del 71 hasta el 3 de febrero de 1971 cuando cae. ¿Qué edad tenía él ahí? O sea, ¿él caía a los 19 años? Él empieza, a ver, él se muda con sus padres, único hijo, a una casa de olivos. Sí. En la calle Borges. Humilde, una casa humilde. El papá empleado de una concesionaria de autos, de una fábrica, una automotriz, por eso siempre ponemos el auto, siempre tenemos un autito cada vez que hablamos. De Robledo. De Robledo, porque su vida está alrededor de los autos. Él empieza a robar para comprar autos o empieza a robar autos, siendo menor. Claro. Siendo menor, pero cuando comienza a matar, ya siendo mayor, un chico entre 19 y 20 años, mata a 11 personas, al menos, porque es lo que le probaron, comete 20 robos, dos o tres violaciones, raptos, tentativas de homicidio. Todo eso ocurre en apenas 11 meses. ¿Se llevó? 11 meses. ¿Y cómo se empieza a conocer la historia de Robledo? ¿Por qué de pronto un diario que no hablaba de policiales empieza a hablar de él? ¿Cómo se sabe que era el mismo? ¿Cuándo fue eso? Fue un año de muchos asesinatos en la zona norte, Olivos, San Isidro, Tigres, Tigre, perdón, que nadie podía relacionarlos hasta que cae Robledo Pucho. Robledo tuvo dos socios. El primero, un Taribañez, que muere en un accidente de auto. ¿Qué sería? ¿El chino darín? El chino darín. Sí, auto que manejaba Robledo Pucho. Nunca quedó claro. Bueno, en la película, sin descolear, pero hay como cierta alevosía en ese accidente de tránsito. Alevosía, nada más. No digo de parte de 100. Ya está. No, porque... Bueno, el chico... Porque la película la vimos y te da tanta ansiedad de querer contarla. No, pero vale, claro. Es verdad que no hay spoiler en una película así cuando conocemos tanto la historia que están representando. Igual. Si bien no es una historia basada exactamente en la vida real de Carlos Robledo Puch, son muchas las situaciones que se tratan de replicar. Entonces, bueno, sí, es algo que pasó en la vida real. Y aparte no podés creer que sepas cómo termina. Por más que te contemos todo, tenés que verla porque está buenísima. Entonces, digo, no importa nada eso. A ver, Robledo cuando cae, ya era cuando lo detienen, ahí lo detienen por esto. Al último socio lo mata en un afano. Estaban... Porque él hace una broma lo termina asesinando y le figura la cara y las manos para que no lo identifiquen. Pero no se da cuenta que su socio, Somoza, llevaba un DNI en el bolsillo. La policía encuentra un asesinato, un muerto, un ladrón, muerto el sereno y sacó un DNI y van a la casa del muerto y dice, mi hijo salía a robar, la mamá dice, mi hijo salía a robar con Robledo. Lo fueron a buscar a la casa el otro día y lo metieron preso. Y la fama de Robledo crece aún más un año después cuando se escapa a la cárcel. Tuvo 68 horas en libertad. Cuando lo recapturan y un tal Roberto Petinato, el padre de Peti, que era el director penitenciario de la provincia, anuncia la captura, se cruza con la mamá en la puerta de la DDI de San Isidro y ocurre lo siguiente. A ver. A ver. En estos momentos, Robledo Puch sale de la brigada de investigaciones. Estamos al lado de su madre. Señora, saludelo. Carlos, su mamá te saluda. Su mamá te saluda. Más tres recadaciones al periodismo, Carlos. Saluda a su madre y en compañía de su madre. Carlos, se aleja en este momento fue saludado por su madre. Una gran cantidad de periodistas aquí en este lugar. Muchos vecinos también aguardan la salida del joven que hace ya varias horas fue detenido a muy pocas cuadras de este lugar. Hola mamá, ¿cómo estás? Le dijo. El señor Canoso que está a la izquierda es Roberto Pettinato, el padre de Peti. Ese era el legendario director penitenciario. Robledo Puch se escapó de una forma de película. Estaba en la unidad nueve de La Plata alojado. ya era el gran personaje del mundo del AMPA. Hubo un descuido en la seguridad por cuestiones políticas en ese momento. Él se traba, creo, una cucharada, un tenedor, una cucharita, entonces está descompuesto, lo llevan a la enfermería, también a un socio del cicto de petido. Una cuchara, hay que tragarse una cuchara, ¿no? Está bien que estamos hablando de un asesino que lo único que le importaba era salir, pero se tragó una cuchara. Sí, es una técnica muy... Son capaces de peores cosas para irse a la enfermería. Son capaces de peores cosas. Bueno, y a él le resultó en ese momento. Sí, claro, porque se escapó. Un rato le voy a contar cómo se escapó y cómo vivía él en la casa que vamos a estar ahora, en la casa de Olivos. ¿Cómo era un vecino querido, una mamá de origen alemán que le enseñó o lo incentivó para que estudiara idiomas y que estudiara piano? Claro. Era un eximio pianista Robledo Puch, pero de ahí, ¿qué pasó para que se convirtiera en el mayor asesino serial de la historia argentina? ¿Nunca se lo intentó declarar o lo intentó declarar inimputable? Para la justicia siempre fue imputable. Supo perfectamente lo que hacía y lo que hizo y nunca se arrepintió. Te voy a contar un ratito. Me parece muy interesante que los chicos, los protagonistas, el chino Darín y el Toto Ferro puedan también ver dónde estaba la casa de Carlos Robledo Puch. Ahí estamos, vamos a estar en vivo ahí, pero si les parece, ya que los chicos están, que formen parte de esta historia que me imagino que la habrán estudiado un montón, pero está bueno que Pablo también vos le puedas contar un poco. Si te parece, vamos a presentarlos porque ya llegaron estos actorazos. que realmente es un honor para nosotros que hoy en el gran estreno de la película El Ángel pasen acá por el Living de Morphe un ratito a visitarnos. Bueno, el chino Darín ya nos tiene acostumbrados a películas así y la verdad es que realmente es un actorazo pero para el Toto Ferro fue su primera oportunidad, su primera actuación y la hizo pero tremenda, increíblemente bien. Muy bien, la verdad que bien. Ingresan al Living de Morphe ¿Ya? El chino Darín y Toto Ferro ¡Eso! Bienvenido el chino Darín y Toto Ferro a Morphe todos en la mesa y aquí los tenemos a los protagonistas. ¿Cómo estás? Hola. Cuidado con las billeteras. Sí, sí, sí. Cuidado con las billeteras, chicos. Queríamos que ingresen porque Pablo nos está contando un poco de la historia de Robledo Púr. Con las visitaciones y me imagino que si bien ya saben de todo esto ya habrán estudiado pero realmente tiene muchas coincidencias con la película tuvimos la suerte de ir a verla antes del estreno y es espectacular. Se actúan pero todo. Pero si les parece escuchemos un poquito todo lo que Pablo también tiene para contarnos. Estamos viendo la casa en un ratito les voy a contar les voy a mostrar la casa en la que vivió Robledo Puch. Antes había una ferretería y la casa de los Robledo Puch estaba en el primer piso es ahí donde se juntaba con los amigos y salía a robar. Era alguien muy vinculado a la noche le gustaban mucho los boliches de hecho muchos asesinatos fueron posteriores a los boliches le gustaban los autos caros la buena vida y por alguna razón empezó a matar y ya no pudo parar. Escucho esto y digo bueno a Toto tiene ganas de tener un auto la noche también le gusta por lo que escuché en otra entrevista o sea que bueno salvo que por suerte es un buen chico de buena familia el otro te fue fácil actuarlo. Y sí tenemos bastantes cosas en común hay cosas en común y porque es un niño bueno queremos saber todo queremos conocerlos un poco más queremos saber también chino de tu personaje pero nos vamos a ir a un corte rapidísimo rapidísimo ya estamos con el chino ya estamos con Toto Ferro corte Paulo ya nos cuenta todo sobre Robledo Puch ya venimos estamos aquí con los protagonistas de la película El Ángel para mí va a ser un exitazo estamos con el chino Darín estamos con Totito acá cuéntenos un poco cómo fue ustedes no se conocían en principio no nos conocimos para este proyecto se conocieron tiempo antes porque hubo mucha etapa de pruebas de cámara ensayos él ni hablar él hizo un casting del cual no estudió la letra fue de pedo y le tocó el personaje la cosa de loco cómo fue cómo fue un poco primero fue un mensaje de mi padre que me dice que estaban buscando al ángel que no sabía quién era yo y que era una película de Luis Ortega te iban a poner alitas dijiste vos me iban a poner alitas sí dije no sé voy a terminar haciendo calle ángeles claro investigué un poco y a la semana siguiente fui al casting y bueno eso que dijiste vos no me sabía muy bien la letra entonces un poco que chamullé eso es lo que gustó me parece eso gustó un poco sí entonces bueno después me volvió a llamar Luis me hizo un casting él mano a mano que duró como dos horas y después me invitó a la casa leímos el guión y me dijo que había que convencer a los productores de que sea yo el protagonista ¿por qué? porque no eras actor porque no era actor nunca había hecho un casting ni siquiera o sea estaba la cosa muy difícil pero bueno todo ese proceso duró como seis meses y siete castings y yo no sabía si anotarme en la universidad o no o sea ¿qué ibas a estudiar? ¿qué ibas a estudiar? cocina no diseño industrial pero tenés que ver que querías ser chef o querés ser chef no si estudio algo en algún momento es cocina para ser chef está bien o sea que en esta historia en la historia de que vos llegues a protagonizar esta película que hoy es la película que habla toda la Argentina está todo Buenos Aires empapelado con la foto de ustedes es gracias a que Luis apostó a vos apostó a un chico que no era actor ¿cómo fue para él elegir a alguien que nunca había actuado? o sea él realmente quería como esa ingenuidad de un chico que no era actor pero prepararlo para este personaje sí yo creo que él necesitaba eso para su película ¿no? va eso es lo que me dice él como alguien que sea virgen frente a una cámara y que nunca haya actuado y que tenga esa frescura y esa inocencia se ve la naturalidad que tenés en la pantalla no la inexperiencia se ve la naturalidad que eso está bueno ¿qué te pasaba a vos? porque de repente vas a ser un personaje no es que vas a ser un pibe común y corriente vas a ser un personaje que está en la historia de los delincuentes más grandes de la Argentina de los asesinos más grandes de la Argentina teniendo un papá actor de los muy buenos y la pucha acá tengo que demostrar todo lo que todavía no sé sí bueno fue difícil pero llegamos al rodaje con una seguridad bastante certera debido a seis meses de ensayo dos fueron junto al chino con Alejandro Catalán o sea fue un proceso muy duro pero llegamos como a punto caramelo digamos al rodaje y una vez ya en el rodaje cada vez cada día era mejor cada día estaba bueno un asesino que vas a vivir el resto de tu vida de esta profesión por ejemplo te gustó te seduce más allá sí me seduce mucho todo el ambiente que se crea ahí en el rodaje de cine no sé si voy a vivir toda mi vida a esto pero espero poder hacer algunos proyectos bueno ojalá ojalá aprendas algo de cocina porque tu papá es un desastre cocinando perdón antes preguntarle al chino tenemos la foto la foto esa que vemos y decimos sos igual a Carlos Robledo Puch cuando tenía tu edad no sé si la tenemos ahí señor director para verla estás igual porque hay otras fotos que quizás no hay tanto parecido en esta foto sos igual yo me imagino para Luis Ortega a ver este chiquito de 19 años debe haber dicho no me importa nada que no quiera ser actor que no haya sido actor porque al verte con esa frescura y con creo que lo que transmitís es lo mismo que transmitía y corregime si no es cierto Pablo sí, también me llama atención la mirada la mirada de Robledo Puch es muy particular y penetrante intimidante y es lo que se ve en esa foto y seductor a la vez porque es como contradictorio te da como pánico y a la vez te atrae la personalidad de este personaje siniestro ahí está el paradigma sí, el personaje más siniestro de todo ¿qué tenés más data para darnos Pablo sobre él? vos sabés que Robledo fue el primero en la Argentina que desarrolló un método de robo que era muy extendido en Europa por eso tenemos la soga esto se llama con una soga se roba lo que es la técnica que se conoce como alorrififí que es muy europeo el robo alorrififí es levantar una chapa hacer un hueco en el techo descolgarse con una soga y comenzar el robo eso lo conoce como alorrififí siempre en la película caes del techo y después le abrís la puerta a tu compañero pero siempre es como que se ve que hacen esta modalidad de rififí es una modalidad que no era muy conocida en la Argentina hasta ese momento que la banda Robledo y su banda la ponen en práctica era muy europeo no tan argentino la particularidad de Robledo y su banda que Robledo empezaba matando después de matar si era en un comercio hay varios supermercados tomaban whisky comían no, no se puede creer chino, claro tiene un poco en su propia casa exacto justamente eso me quería preguntar chino como es la química que se genera porque primero ustedes tienen como una atracción pero un odio además se ve en la escuela son compañeros de la escuela eso pasa perdón en la vida real es así también porque tú contanos chino como es primero tu personaje si Paulo nos cuenta si también tenía como este compañero de colegio si existía o no mi personaje se llama Ramón Peralta es un compañero de Carlos Robledo Puch lo conocen en el colegio empiezan con una situación tensa entre ellos como esta cosa de colegio de rivalidad se están midiendo y después congenian de alguna manera hay algo que les atrae se magnetizan un poco yo creo que son muy distintos y hay algo ahí también de ver en el otro algo distinto que te resulta atractivo se respetan de alguna manera y lo introduce a su familia de alguna forma lo lleva a Robledo lo invita a su casa y le presenta a sus padres que son delincuentes también tremendo los padres sé que están muy bien que familias distintas porque están Fanego y Mercedes Morales son el alma de esa casa que es como muy bizarro hay un plano bueno del padre pero atractiva y con cierto briso ahora de alguna manera tu personaje chino vislumbra cierta capacidad en el compañero de la escuela en el hecho de robar o de una especie de cinismo que tiene el personaje que le atrae o no y es algo que tiene como cierto talento natural en él y a la vez una actitud es un distinto por eso lo presenta en la casa claro vos tendrías que conocer a mi viejo le dice en un momento y se lo lleva a la casa y de alguna forma lo expone ante sus padres para que vean el espécimen que acaba de descubrir ¿tenías literatura al respecto de este personaje o lo fuiste armando desde el imaginario? hay información acerca de este personaje lo que pasa es que es difícil decir que hay información porque no el personaje se llama Ramón Peralta y justamente ese nombre no existe dentro de la historia real de Carlos Robledo Puch que es Ibáñez en realidad en realidad sí pero no hay algunas características del personaje que están ancladas en características de Ibáñez y hay otras cosas que son invención nuestra y de Luis en definitiva Luis siempre dijo este personaje me dijo lo escribí para vos y entonces eso nos dio la libertad de crearlo a nuestro gusto y de HL de alguna manera y eso estuvo bueno porque estuvimos buscando la forma de interactuar con la personalidad que él le aportaba a Robledo y encontrar una dinámica y una química propia de la película él sabe bastante de Ibáñez vos sabés que en la real Ibáñez la película es una adaptación obviamente es una creación artística bueno justamente perdón de Robledo se conoce mucho a imágenes es muy icónico y esto nos permite que Ibáñez es como un personaje que en definitiva es como nosotros pero también es más orgánico proponemos a Ramón es otro personaje es otro personaje porque el real el real había una relación se conoce ahí se conoce en el colegio era más grande es el que lo introduce en el mundo del de Lampa a Robledo en Lampa grande porque ya venía robando había comenzado el primer choreo de Robledo fue la limosna de de la parroquia de San Isidro tenía 8 o 9 años ya venía con problemas y con problemas de menor a los 12, 13 años tuvo algunos problemas con la policía tuvo un instituto pero de mayor es este tal Ibáñez y había una relación de amor y odio incluso el psiquiatra forense que lo trata Robledo nota que hay una especie de enamoramiento de con con Ibáñez pero Ibáñez tenía otras intenciones Ibáñez era alguien que no tenía muy buena relación con las mujeres y quería tener sexo era un delincuente sexual también que nada que ver en la película esto lo sabías vos esto es lo distinto un violento un violento le ayudaba a secuestrar chicas que Ibáñez violaba y Robledo mataba tenían una dinámica de funcionamiento que era un poco más perversa más perversa mucho más perversa en la película y Luis se agarra de eso también para construir esta relación entre los dos personajes porque hay una atracción entre ustedes ciertas suposiciones que hacen base a ese funcionamiento y hay un contrapunto a Peter Laksani que de verdad está muy bien está irreconocible le sacaron ese lunarcito que lo hace como tan bueno toda la no sé si existía un tercero en esta banda somos al último el que muere es el que muere en el último robo cuando la relación con Ibáñez es mala ocurre el accidente Ibáñez desaparece pero o sea no quería a nadie no quería ni a sus propios compañeros porque que en un accidente muera su mano derecha duró 68 horas libre nadie lo protegió claro cuando se escapó o sea perdón Pablo esas 68 horas quiere decir que nadie lo quiso agarrar y decir bueno venita mi casa escondete acá nadie lo quería ¿qué pasó ahí en ese rato? ese lámpara no lo protegió porque mataba a los cómplices mató a todos lo pueden contar perdón a ver él se escapa desde el principio al fin es el 68 él se escapa a mediados del 73 ya era el personaje más conocido de la Argentina esa fuga de película que acabo de contar que va a enfermería se hace el enfermo se trae la cucharita está internado con un cómplice en el momento exacto escapan con sábanas con sogas hechas con sábanas anudadas con hierro van justo al lugar al paredón perimetral que tenía una luz quemada entonces en una madrugada de invierno con neblina y saltan cuando saltan hay una ráfaga de metralladoras que es buenísimo porque el que cae el cómplice es zica que se hizo puré que se hizo puré Robledo Robledo alcanza a escapar sica cae cae adentro cae hecho puré cae hecho puré sobrevive igual sobrevive igual sica y él tiene mucha suerte porque para un colectivo esto es en la zona sur sigue la cárcel todavía la unidad nueve de la plata para un colectivo que lo sube él le dice me acaban de afanar me acaban de robar no me quedan plata llévame llévame y el colectivero lo lleva en horas de la madrugada lo deja en la estación de trenes de la plata se cola viaja hasta constitución de ahí termina en once en once toma otro colectivo que lo deja en puente savedra que era su zona a partir de ahí empieza a esconderse en distintas obradores era su área pero nadie lo protegía intenta visitar una ex novia en Villa de Lina no le abren la puerta era muy impulsivo en realidad todo esto que hizo todo este raid era muy impulsivo no era que lo pensaba lo premeditaba era impulsivo se metía en una casa como si nada a robar como si fuese de él además era como mataba porque le llama la atención a tu personaje también como que de pronto van a robar la idea no era matar a nadie pega un tiro con una tranquilidad y sabés como cae como lo detienen él empieza ya no tenía lugar donde esconderse y empieza a caminar por la avenida Libertador imagínate todo el país hablando de él la foto de él empapelada más que ahora con el ángel lo ve un portero lo ve una señora también y avisan a la policía y él corre y se mete en una cervecería una cervecería de la más conocida la avenida Libertador en Olivos que sigue abierta hoy él sabía porque iba a esa cervecería que al fondo había una puerta que daba un terreno y esa puerta o sea es que la habían anulado y quedó encerrado levantó las manos y dijo no disparen soy robledo y después vino Jordano no me peguen soy Jordano es la primera frase no disparen soy robledo y se entregó en toda la película pasa y me imagino vos la viste tres veces o ya la viste alguna vez más desde que no tres tres vos chino también tres junto o no con la del martes vos la viste con tu familia con tu novia con quien la viste las últimas dos las vimos juntas porque la vimos una en el festival de Cannes y otra el martes ahora en la van premier y cual fue la escena que más les impactó como que capaz que no creían que iba a ser tan fuerte o fue la que más les gustó no sé la verdad que no sé en general tiene que ver con las que no estoy yo porque justamente al no haberlas rodado después de descubrirlas en la pantalla está bueno pero a mí me gusta mucho una escena que tenemos juntos en la joyería claro la primera vez sí que no vamos a ver detalles y a vos a mí cual me gusta me gusta la que canta el chino se puede decir un poco de eso no sé si está en los avances bueno es un dato real de hecho eso es parte de dato real no es de Ramón Peralta pero Ibañez tiene una tiene una también vos creías que él también pase un poco de vergüenza o sea vos te hicieron bailar era como bueno ahora que canta el chino sí tenía que pasar vergüenza a él y cómo es tu personaje quiere ser famoso además o sea no se conforma con ser un asesino y con robar sino que además quiere ser famoso y a vos eso no te gusta nada yo creo que quiere está perdido el tipo quiere ser alguien quiere destacar no tiene el reconocimiento dentro de su familia que le gustaría y en el medio de ese de ese mareo afana y hace todo digamos para lo que fue criado de alguna manera complacer a sus padres pero él quiere destacarse en algo y eso lo en el mundo este en el que se empieza a vincular en la casa de Federica y todo esto empieza a descubrir por dónde sacar la punta de otra beta que cree que tiene una beta artística y hace su no nos deja muy bien parado a los artistas bueno escúchame que se dedican a una cosa o a la otra hablando de eso por eso te pusimos en la producción para que la corte y deje de robar escúchame ya que los dos los dos papás son actores hicieron alguna opinión alguna devolución con respecto a Ricardo hizo alguna devolución de la película cuando la vio no dicen nada porque saben que vamos calzados claro les tiene miedo que no tenga ganas de decirlo por ahí en otro proyecto se animan a opinar claro claro más vale que tengas otra respuesta vos es un viejo es actor Rafa Ferro gran actor mal cocinero mal cocinero mal cocinero sí no la fue a ver el otro día por primera vez el martes que fue la van premier y estaba fascinado ayer justo fuimos a cenar y estuvimos toda la cena hablando de la película te corrigió en algo o te dijo mirá acá podías haber hecho esto o estuviste horrible si le dices no pero ahora me lo decís claro decísmelo para la próxima ¿qué pasa? estas fotos que estamos viendo son una producción que hicieron para el día del padre cuando todavía eras un nene bueno ahora sos un nene malo con el ángel sí esa creo que fue la foto que vio Martín Ortega y le dijo a Luis esta historia me encanta ¿cómo fue? y Martín Ortega vio esta foto o alguna de las que haya salido en la revista y le dijo a Luis mirá este pibe me llama la atención no sé qué bueno hagámosle un casting y fui el primero en ir al casting después bueno pasaron mil chicos más que eran o no quedaste entre mil pibes quedaste vos sí o hubo más quizá hubo más quizá hubo menos no sé la cara de yo debo decir que Luis cuando lo conoció a él que fue al principio yo estaba muy en contacto con Luis y sabía que él estaba buscando una cara no conocida porque no quería transformar tener que vivir ese proceso o forzar ese proceso de que alguien que conoce el público que todos conocemos tener que transformarlo en Robledo Puig y forzar al espectador en hacer ese viaje digamos ¿cuánto tenés? perdón ¿cómo te lo presenta? ¿cómo te dice elegimos? no cuando lo conoció a Toto hablamos creo que en esos días y me dice creo que lo encontré y después vinieron un montón de dudas y procesos y cosas y demás pero él ya estaba también de ese proceso yo estaba a la distancia un poco hablaba con Luis porque tenemos muy buena relación y sabía que estaba escribiendo el libro él siempre me dijo que quería que participe en la película y yo ya estaba entregado muy bueno el casting queremos aclarar que es muy bueno el casting el casting y el arte de la película estás en los 70 eso que hablamos de los autos que me decías probabas todos los autos que estaban en la película venía una pena cuando hay uno que lo bueno escuchame ahora te pregunto Toto ¿qué sentís que tuviste más allá del parecido físico en conexión con Robledo Puig? en conexión y no sé con el real pero con el Carlitos que se muestra en la película tenemos bastantes parecidos un poco la inocencia un poco la frescura yo me acuerdo que cuando estaba en el proceso antes de filmar la película me hice un cuadro en el pizarrón y puse Toto y Carlitos y anotaba qué cosas necesitaba Carlitos de mí y qué cosas necesitaba yo de Carlitos hoy sos un poco Carlitos te quedó un poco esas herramientas que te enseñó Luis y lo que fuiste viviendo me imagino el crecimiento es que Carlitos es la película y todo lo que conlleva la película tiene un montón de aprendizajes todo lo que me dijo Luis todo lo que me dijo Catalán todo lo que viví con el Chino entonces es imposible no dejar algo de Carlitos en mi ser y eso se te ocurrió a vos ese pizarrón poniendo una cosa de cada uno fue una recomendación de actuación no, no se me ocurrió a mí y qué ponías qué datos te acordás y Carlitos es más tranquilo Toto es más ansioso no sé un montón de cosas ahora no me acuerdo nada pero porque estoy en vivo Carlitos es más asesino y en directo Carlitos está en vivo Toto Carlito baila muy bien eso ya lo tenías Toto también eso Toto esos bailes esos movimientos que me imagino y bueno escuché que decías que te dio mucha vergüenza que una de las primeras escenas sea vos parado frente a un montón de gente en la cámara y dijiste vuelen todos que se quede Luis ya tenías esos movimientos sos de bailar o los tuviste que adquirir siempre fui a bailar no sabía que podía llegar a esos movimientos pero bueno ensayando bastante lo saqué me miraba mucho en el espejo y siempre antes de ponernos a leer las escenas del guión Luis ponía música y nos poníamos a bailar juntos ponía el padre aparte ponía palito ponía papo palito toda la música que encontrás en la película la bailamos ¿estás de novio? tiene que estar el CD ahora del ángel ¿estás de novio Toto? sí ¿sí? sí ¿qué dice ella? no le gustó no le gustó terminamos diciendo vos estás de novio un tío es un tío celoso ¿qué dice ella en la película? le encantó otra respuesta ¿le dio celos alguna escena? no creo que después te apuró a vos o no en la fiesta te amenazó de fuerte ¿qué? la novia de él ¿qué te dijo? estaba celosa del chino estaba celosa del chino ah, porque claro yo digo si estaba celosa pero pensé que de las mellizas ¿no? del chino no, de las mellizas no pasa nada y chino y vos eso es pura ficción pero lo nuestro igual sé que tienen un grupito de Whatsapp que le contaba a Sabero que tiene un grupito te veló esto que tienen un grupo con Peter Lanzani que se llama Tres Leches como el postre peruano ¿pero por qué? y porque íbamos a comer mucho a un restaurante peruano que queda en el centro que Luis es fanático íbamos con Sebastián con Luis y también porque asaltamos un camión lechero claro en la película se asalta un camión lechero y somos los tres y comíamos el postre ese que es el Tres Leches entonces enseñamos la banda Tres Leches ¿quién se va tomando la leche? da ternura la banda Tres Leches da ternura bueno y hablando de ternura un poco ¿qué te dice tu familia? ¿qué te dice tu viejo que ahora además estás produciendo para él? y nada me pide consejos es increíble como si le vuelta a todo ¿no? y nos hablamos de todo viendo quién vendió más ahora a partir de la semana que viene a ver a qué película ahora sí ahora va a ser una lucha encarnizada ¿con la entrada de tu película van a ver sin cargo la de tu papá o es algo sería bueno armar un copo un descuento una cosa más truculenta ya que sos productor es una buena idea podríamos armar un dos por uno igual te digo algo vayan al cine o sea realmente tienen que ver la película del ángel hoy se estrenó ya están sí me imagino son las 11 y 41 ¿cuántas salas? alguna función habrá habido ¿cuántas salas? o sea habrá alguien espero que haya alguien ahí están las senas chino acá me dice Toto que están estrenadas en 300 352 352 salas o sea que tu papá debe estar en 3 o 4 salas mirá según me contaba el otro día un tipo de Fox es la película con mayor salida de la historia del cine argentino la anterior era La Cordillera según me dijeron se animan a ir al cine así pero no a una band premier como el otro de Canuto así con el gorrito bochino camuflado si no se van a dar cuenta vamos a ir vamos de caño vamos a chapar al cine pero se animan a ir a ver que dice la gente como en vivo porque en eso pueden ir como camuflarse un poquitito espero que no digan mucho igual para que no que se queden callados mastiquen con la boca cerrada vamos a dar más data que por ahí ustedes ignoran porque Pablo de verdad la segunda etapa una vez que cae Robledo una vez que ya ingresa la mamá siempre lo visitó hasta el día de su muerte después hubo una señora que vivió hasta su muerte en los hornos cerca de La Plata que lo visitó un tiempo más pero lo que se repite a lo largo de todos estos años sigue preso Robledo es la soledad es un tipo que siempre estuvo solo muere la madre el padre murió poco después y se quedó solo en la cárcel tiene una enorme soledad nadie lo visita no, nadie Toto debería ir a visitarlo nadie no, bueno yo en un momento quería hacer eso y Luis me acuerdo que pidió ir a visitarlo pero él dijo que no no quiere recibir a nadie no quiero no quiere perdón se habrá decepcionado que su personaje no, no tengo ganas se acuerdan que en un momento quien quería que haga el personaje de él había hablado de un actor de Matt Damon y Leonardo DiCaprio claro él fue un actor tan embursaco él aspiraba fuerte ahora cuando vea que el Toto mira el Toto lo que creció con esta película ya te va a quedar por eso él nunca se arrepintió confesó al principio pero nunca mostró arrepentimiento y además siempre lo dijo que no estaba arrepentido tenemos una nota en la cárcel ¿hay un arrepentimiento en usted? yo no soy místico ni misticista pero notamos un cambio ¿hay un arrepentimiento? no, yo lo que lo que yo pretendo ¿no es cierto? por supuesto ¿y qué es lo que pretende Robledo Puig? por supuesto que hay un arrepentimiento si no lo podría haber aceptado por gracia a Jesucristo ni ser salvo hoy día ¿de qué por ejemplo se arrepiente Robledo Puig? me arrepiento de los delitos que he cometido él nunca reconoce nunca reconoce los homicidios en esta etapa al principio si cuando confiesa confiesa todo pero después él termina reconociendo ya preso yo robé pero no maté y va deslindando responsabilidad cuando él ya está detenido pero tiene un grado tiene un grado de locura hoy sería inimputable yo supongo por eso te preguntaba eso yo pero es un tipo muy peligroso porque en la película me parece ¿no? lo que se ve todo el tiempo es como como muy perverso sí pero como digo como que lo ves y te encariñás querés que no lo agarren y por otro lado decís el tipo está matando pero como que hay algo de que es en los movimientos en la actitud en que como que no lo sentís tan culpable de lo que está haciendo bueno eso lo trabaja mucho Luis desde la desde la ingenuidad digamos del personaje de cierta la inocencia de no de no tener una reflexión sobre lo que hace y el contraste con tu personaje que sí es consciente porque tu personaje roba pero cuando él mata se queda como pará no era la idea me parece que el contraste entre ustedes dos también está bueno es que me parece que hay una diferencia también esencial entre los dos personajes de que de hecho se manifiesta en esta escena que digo yo de la joyería de que este tipo lo hace tiene un objetivo por el cual roba quiere obtener algo a cambio digamos es más humano Carlitos está viviendo el cómodo él robaba y devolvía está concentrado en el robaba y lo regalaba para quedar bien con la gente es más marciano él en un punto va a robar porque se siente libre haciendo eso le da placer la acción de hacer eso claro está en el proceso de cómo hacerlo no en el resultado tenemos horas acá dice increíble si lo quería hacer encima lento bueno estamos en el barrio de el ángel de la muerte el ángel negro en el barrio de carlos robledo puig con marcelo lópez macía que no sabemos si lo quieren mucho en ese barrio me imagino que no marce cómo estás buenos días estamos en vivo en vivo oh vivo hola Zaira Damián buen día estamos en francisco borges 1800 en olivos esta es la casa donde vivió carlos robledo puig de los 10 años hasta los 20 cuando cae detenido llegó a los 10 años era una familia como ustedes contaban como contaba paulo de clase media ustedes ven que es un barrio de chalets de clase media de techos a dos aguas con tejas no tenían problemas económicos el padre de carlos robledo puig trabajaba en una automotriz internacional la madre era ama de casa robaba porque tenía ganas de robar hablamos con algunos de los amigos de la infancia nos contaban que empezó a robar por ejemplo en el club que está acá apenas una cuadra en el club Sarmiento de Olivos empezó a robar ropa después empezó a robar cadenitas de oro pulseras de oro empezó a robar su fetiche motos autos pero no tenía problemas económicos lo hacía fundamentalmente muchas veces por diversión un amigo de él Roberto cuenta que además como contaba Damián Santo Damián de Santo no planificaba sus asesinatos y no planificaba sus golpes es más nos cuenta ahora en la nota de que un día uno de los casos más emblemáticos cuando mata dos mujeres arriba de un auto a sangre fría le dice a él no querés venir y dice tengo dos mujeres y él dice que no si hubiera ido tal vez la vida de Roberto hubiera cambiado esta es la nota que grabamos con Roberto amigo de la infancia y de la adolescencia que nos cuenta la parte más desconocida de Carlos Robledo Puch la madre no tuve mucha relación yo con ellos pero la madre lo apañaba mucho la madre como toda madre y el padre era muy severo el padre era jodido el tipo muy serio un alemán la madre sabía que robaba de las acusaciones parece que sí a mí me parece que sí porque había en la casa un día le tiró cadenitas de oro medallitas de oro que sustraía de algún lado se las tiró el padre a la calle ¿el padre muy severo le pegaba? lo retaba lo retaba no sé si le pegaba en privado no sé en la calle no pero lo metía adentro con gritos adentro de la casa contanos cómo fue descubrir lo que había pasado fue una conmoción se sorprendieron cuando se dieron cuenta que era un asesino serial sí más bien yo nunca pensé que iba a matar a toda esta gente todavía no estoy seguro si mató a toda esta gente no, no, no no lo veía un asesino yo después de los 16 me abrí cada uno su camino y él agarró el suyo yo el mío para otro lado pero no sé qué le pasó después ¿nunca exhibía armas? ¿nunca estaba armado? no, nunca jamás jamás exhibió un arma contanos de algunos de los casos más emblemáticos porque ocurrieron por acá a pocas cuadras el tetante que mató al portero y a la mujer durmiendo o sea se lo habrán despertado lo habrá visto y lo habrá matado pero después los demás casos no, no, no creo que haya sido tanta, tanto, tanto habrá matado a tanta gente no sé la verdad que no no lo veía yo así tan asesino ¿tenía fetiches? por ejemplo ¿le gustaba comprar motos? ¿le gustaba comprar autos? sí, moto, moto le gustaba andar en moto le gustaba andar en moto la primera moto era una zanelita que compró acá andaba por acá se pegaba cada golpe porque no sabía andar todavía y después tenía un poquito loquito ¿tenía algún auto de lujo? por ejemplo algo que a lo mejor vos te dabas cuenta que no podía comprar y en esa época lo vi con una GTX que era un auto para la época esa era un auto bastante no de lujo pero bastante carito lo último lo de las chicas ¿te sorprendió? ¿esas dos chicas? sí que fue uno de los casos más emblemáticos sí, sí me sorprendió porque no pensé que iba a matar a dos chicas encima ese día que la llevó me invitó a mí a salir con las chicas le dije que no podía que tenía que ir a casa venía del colegio del secundario y me salvé yo también creo ¿se hubiera subido ese auto o hubiera cambiado tu vida también? cambiaba mi vida capaz que no las mataba lo contenía los que lo acompañaban también de alguna manera vos decís que influenciaron muy mal en él, ¿no? sí, sí lo habrán entrado la droga él también porque no se drogaba acá cuando éramos chicos no había droga acá no nos drogábamos nosotros si tuvieras que bueno bueno, Damián te das cuenta, ¿no? como vos planteabas justamente no planificaba le dijo vení, vení conmigo que tengo dos chicas y fíjate cómo terminó la cosa cayó tal vez después de 11 meses de 12 meses pero pudo haber caído mucho antes realmente hacía todo bastante altuntún no había planificación hacía lo que le salía los impulsos era un tipo absolutamente impulsivo gracias Marcelo López Macías admiro dos cosas de vos la elocuencia para contar la historia y lo haces caminando hacia atrás sin caerte yo te hubiese matado te digo guarda el camión guarda el camión mira que bien manejase la mano atrás muy bien es un crack está muy parejo gracias Marcelo gracias Marcelo en la casa en ese momento la casa tenía un local abajo eso es otra la vivienda de los propios padres era el local ellos alquilaban arriba y abajo había un local alquilaban alquilaban a mí me hace ruido y dudas esto quiero saber si los padres en la vida real sabían del grado de asesino que tenían en su casa en ese niñito tan bonito que dormía y que la mamá le daba las milanesas con puré ¿se daban cuenta? porque en la película un poco como que lo tratan de no ver a ver y pasa siempre cuando en una familia bien constituida hay alguien que se dedica al delito ven lo que quieren ver lo vieron seguro porque lo fueron a buscar muchas veces a la comisaría de hecho siendo menor estuvo alojado un instituto de menores claro si había un proceso de crecimiento en el delito que los padres lo iban viendo pero creían en él un tipo que estaba todo el día laburando estaba en una planta de San Martín y la mamá es la que tenía más contacto obviamente como toda mamá lo debió haber protegido que mataba no creo que haya que haya sabido que su hijo se había transformado en un asesino en serie en serie bueno quiero saber puntualmente por qué en serie cuántos asesinatos se le comprobaron pero perdón le voy a dar un consejito y ahora nos contás bien que da para rato porque no es uno lamentablemente son varios bueno acá estamos con el chino Darín con el Toto Ferro hoy ya se estrenó la película El Ángel de Luis Ortega vayan a verla al cine porque es espectacular les vamos a contar un poquitito más de la historia pero antes quería darles otro consejo porque quería contarte que podés convertirte en millonario así es aunque no lo creas vuelve Susana y el juego del panel no podía faltar para participar tenés que enviar su al 9009 o llamar al asterisco 9009 desde cualquier celular además del millón podés ganarte una casa o increíbles premios en efectivo acuérdate enviá su al 9009 o llamar asterisco 9009 el jueves 16 a las 21 horas ingresá a telefe.com y jugá en vivo claro que sí para más información entra a telefe.com o a la aplicación Mi Telefe bueno Susana se va a volver loca Chino con vos con este personaje o sea te va a llamar cuando vaya al cine porque los ama a todos ustedes ama a tu viejo siempre está pendiente de que hacemos así que seguro seguro que la va a ver la película no sé si no la vio o sea le estaban organizando algo también a ver si la mandaron se la llevan a la casa Susana están top viste que le ponen Estaban tratando de que vaya al cine porque no es lo mismo la película debo decir que es una película que vale la pena ir a verla al cine porque más allá de todo lo que es cierto estamos todos medio obsesionados con la historia real el caso Robledo Puch y demás me parece que uno de los balbarte de la película es que es una experiencia cinematográfica Luis Ortega ¿Qué se ve en la película? que realmente claro hay que verlo en el cine y no hay que verlo en casa que si querés volver a verla después cuando salga mírala en tu casa pero ¿qué vemos en el cine? y yo creo que es un Luis Ortega es un tipo que maneja todos los canales de la cinematografía la música de la película es espectacular retrata los años 70 no tiene fisura no tiene fisura él es un ser muy musical Luis piensa todo en términos de música y sabe mucho y la fotografía de la película el arte como bien decía ella todo el vestuario me parece que es como introducirse en este mundo desde una mirada desenfadada para con el caso y que es en realidad era una especie de aventura sensorial hay planos donde hasta te hace sentir el tacto por momentos y cosas ahí entonces me parece hay que ir a meterse en la sala del cine y verla ahí así que espero que Susana también vaya Susana hoy te queremos encontrar Susana en el cine a las 12 la primera fusión Susana es difícil de camuflarla ¿qué sabían ustedes? ahí me están diciendo Susana va mañana ¿va mañana? ¿a qué cine? vamos a recorrer todo no, no la dirección de la época porque nosotros digo yo era chica yo nací en el 78 pero digo ustedes que son más pendejos que investigaron algo de esa época se iban sorprendiendo o sea uy mirá había estos autos había estos teléfonos vos que sos un ni siquiera milenio un bebito para no, bueno pero digo hay un montón de cosas que no forman parte de tu época para nada no, no sí, soy un bebé no sos un bebé se llaman tres leches chicos tenés cara de chiquito bueno sí pero no soy tan bueno para cómo me metí en la época bueno viendo cine de los 70 y de los 80 y escuchando esa música la mejor forma de meterse la época de oro del cine argentino digamos sí o del cine yanqui también Luis tiene algo de eso que respeta mucho en sus tiempos en el ángel respeta como el tiempo del cine europeo y del cine yanqui antiguo bueno o sea no se apura cada escena tiene su tiempo ¿no? sí los diálogos entran no sé y en cuanto a la época cuando nos metimos porque una cosa esto es el laburo que hace previo de mensaje no sé qué y un poco de pilcha que teníamos pero cuando llegabas al set y veías esos autos esos lugares y todo es como que ya es otra cosa a mí lo que me mata el teléfono eso eso vos te imaginas diciendo chica 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 ni lo vio él por eso digo para él no existió eso entonces es como una ciencia ficción que debe ser divertido también jugar a eso pero en un punto tenés que investigar o te metiste o dijiste mira que loco si investigue así como te dije pero es como ir a Disney más o menos tenés todo el circuito armado y ya te subís a la montaña rusa y te divertís igual para si te quedás afuera te la van a contar y es mejor vivirla vos la experiencia hablame un poco de eso porque sé que fuiste a comprar ropa ¿no? fuiste a comprar a ferias americanas así ropa usada para los primeros ensayos con Luis si para los primeros ensayos Luis me decía vos tenés que salir a la calle vestido como Carlitos yo no me animaba a salir con la remera rayada los jeans esos abiertos pero bueno para los ensayos fuimos a algunas ferias americanas a comprar ropa y nada cada vez iba llegando más ropa tengo una colección en mi casa de todas las remeras rayadas ¿ahora te gusta la ropa ya esa o no? si mirá a ver que tenés abajo queremos ver es la de la foto es la de la foto vale oro o sea que le tomaste cariño soy como superman claro claro para el caminar el personaje tiene un caminar muy particular si muy particular vos como caminas porque no te vimos caminar mucho capaz que camina a ver de fila no es un poquito de fila de fila para ver no lo sacaste de ese andar no podés caminar normal Toto para ver solo así te corro la mesita como camina Toto como camina Toto queremos conocerte como entero desde todo desde como camina no te pedimos que baile ni que cante te pedimos que camines camine de acá camine de acá a la cámara 3 anda como Toto y volve como Carlitos ahí está Toto el vivo te estás agarrando algo y pues se le está yendo el micrófono ahí está se está sosteniendo ahí está ese Carlitos que genial bravo y a las roditas es como con el pecho para arriba y los sombritos medio para atrás estás de nudo en muchas partes de la película ay se nos fue el programa no pare y el micrófono también la soga tiene un límite bueno gracias por venir gracias de verdad por venir vayan a ver El Ángel ya se estrenó hoy actorazos falta también Peter Lanzani nos hubiera encantado seguramente va a venir está laburando Peter labura está pulso que sacó un préstamo está pagando la cuota bueno y gracias Paulo por contarnos la historia mañana ha sido si querés y gracias Luis Ortega y gracias Luis Ortega por brindarnos una película como esta nosotros nos vemos mañana que es viernes hasta mañana chau y vayan al cine y vayan hoy chau hasta mañana no te sentés